Buenas tardes a todos. Bienvenidos al seminario virtual de optimización de instalaciones frigoríficas para la maduración de quesos enzimáticos. Una serie de seminarios virtuales que estamos realizando, el Instituto de Formación Agraria y Pesquera de Andalucía, a través de la plataforma Zoom y en la cual pretendemos formar o incrementar el nivel de cualificación de los técnicos de industrias lácteas y otras personas que tengan interés con los temas relacionados en los seminarios. IFAPA lleva más de 30 años formando a los queseros de Andalucía y del resto de España. Y con este tipo de seminario virtual nos intentamos adaptar a la situación actual para poder llegar también a otros rincones que quizás de forma presencial no podíamos acceder. Os presento al invitado de hoy que es Yagoba Rodríguez, de la empresa Oialtec, especialista en instalaciones frigoríficas. Yagob, ¿tienes algún problema, Yagob? Perdón. Yagob, ¿tienes algún problema? Sí, no te oigo. ¿No? No. Un momento. ¿Tiene... ¿Ha podido entrar al audio? ¿Aquí va a la izquierda? Sí, parece que sí, escucha, Yagob. Yo te escucho a ti perfectamente, ¿vale? ¿No me escuchas a mí? Sí. A ver, voy a corta. ¿Yagob? Disculpad un momento, que tiene problema nuestro invitado. Salte, Yagob, y vuélvete a meter. Y cuando entres, le das a introducir audio. Entrar con el audio de computadora. Ahora, escuchar un... Ahora te escucho, sí. Ahora, ¿no? Sí. Es que estoy probando altavoz. ¿Me escuchas? Probando... Sí, te escucho. De acuerdo. Bueno, pues, bueno, continuamos, perdón, por cuestiones del directo. ¿Verdad, Yagob? Sí, sí. Ya ves tú, si me estamos probando, ¿no? Hace un buen rato. Eso es, eso. Bueno, presento a Yagob. Yagob es un especialista en instalaciones frigoríficas y, concretamente, es especialista en instalaciones frigoríficas para quesos, que muy pocas personas, pues, tienen el honor de haber hecho prácticamente ya 100 instalaciones frigoríficas para quesos, tanto enzimáticos como de pasta blanda. Tenemos la suerte de contar con él, es una persona también activa y muy preocupada por las nuevas tecnologías en cuanto a las instalaciones frigoríficas y nos va a poder determinar, pues, cada una de las formas para optimizar tanto la producción en calidad organoeléctrica, como también en la optimización de los recursos que hoy día cada vez más importante en las industrias lácteas y, en concreto, en las instalaciones frigoríficas. Ya que las instalaciones frigoríficas, pues, suponen aproximadamente el 40% del consumo energético de una quesería. Por lo tanto, es fundamental optimizar en este tipo de instalaciones y vamos a plantear distintas formas, distintos recursos y distintas optimizaciones en el diseño de las instalaciones y también para posteriores ampliaciones de las queserías, ¿vale? Bueno, Yagob, encantado de tenerte nuevamente entre nosotras. Nuevamente. Disfrutaremos esta tarde contigo y, en primer lugar, me gustaría que te presentaras, ¿no?, aparte de la presentación que te he hecho yo y comentar, pues, cuál es tu punto de vista en cuanto a la necesidad de la optimización de las instalaciones frigoríficas. En este caso, estamos hablando de quesos enzimáticos. En otras ediciones podemos plantear otro tipo de instalaciones, pero como es tan amplio, vamos a intentar concretar para este tipo de instalaciones que, en concreto, en Andalucía y en el resto de España, pues, mayoritarios. Bueno, Yagob, cuéntanos. Bueno, pues, nada, yo soy un chaval que empezó en esto de las cámaras frigoríficas. Caí en el mundo del queso por mera casualidad. Me encantó. O sea, quedé fascinado con este mundo. Y, a partir de ahí, pues, empecé un poco a investigar las necesidades que había. En su día, hace ya, pues, más de siete años estaba en una empresa en la que estaba bastante enfocada este tema de la maduración y todo el tema de las queserías. Y, pues, mano a mano empezamos a investigar un poco las necesidades de, sobre todo, las queserías artesanas, las pequeñas queserías y producciones, pues, pequeñas. Es, básicamente, donde nosotros nos hemos movido. De ahí ya salimos y creamos nuestra propia empresa. Somos tres compañeros que estamos con esto. Yo soy un poco el que se dedica más exclusivamente al tema lácteo. Y, bueno, intentando aprender día a día, intentando mejorar día a día y servir un poco las necesidades que tienen nuestros clientes. Y en eso estamos. Contigo también ya hemos hecho unas cuantas charlas. Y, bueno, intentar transmitir un poco la experiencia que nosotros tenemos y que vemos en el día a día, transmitírselo a ellos. Que, al final, al enfrentarse a una instalación o a decidir si instalar una cosa u otra, pues, entiendo que desde el desconocimiento es súper complicado. Y, pues, aclarar un poco los puntos más claves a la hora de tener en cuenta, pues, una cámara o las necesidades que tenemos de nuestro queso. O los puntos en los que nos tenemos que fijar para la hora de ahorrar energéticamente hablando. Bueno, intentaremos comentar un poco todas estas cosas, a ver qué tal. Y espero que si te ayuda, la verdad. Por supuesto. Pues, Yago, si quieres comenzamos, ¿vale? Y, en primer lugar, te haría una cuestión en cuanto a cuáles son los objetivos principales en el diseño de la cámara para quesos enzimáticos. Porque no es lo mismo para un queso enzimático, para un queso láctico, para la patanada. Un poco, nos vamos a basar un poco en los quesos enzimáticos, ¿vale? Entonces, bueno, dentro de esos objetivos principales, al final de una cámara, siempre ha estado un poco singular las condiciones con las que partíamos. Todo esto empezó cuando se maduraban en cuevas o se conservaban los quesos en cuevas y eran los medios que había. Entonces, se partió desde esa base de intentar copiar las condiciones que existían en esas cuevas o cabas y partir desde ese punto de base. Condiciones de, pues, como veis aquí, temperatura, por un lado, importante, humedad, ventilación, que es verdad que en muchas cuevas no existe y es una de las pegas que tiene. Renovaciones de aire, que es un poco otra de las pegas que tienen las cuevas. Y luego, tiempos de maduración. Al final, nosotros con las cámaras lo que intentamos es diseñar una cámara en función del producto que el cliente quiere diseñar, en función de tiempos de maduración, de cantidad de producto, de tipo de producto y demás. Efectivamente. Y, Yago, muchas veces tenemos en cuenta, sobre todo, temperatura y humedad en las cámaras, en distintas tipologías de cámaras, que ahora veremos. Pero, a veces, las renovaciones, incluso la ventilación, pues, no la tenemos en cuenta, ni la velocidad, ni en sí la ventilación de las cámaras. Y creo que es un aspecto vital que vamos a tratar durante la sesión de hoy, que es un aspecto, digamos, clave en la adecuada maduración y también en la situación de las mermas que se producen en una quesería. Sí, sí, por supuesto. Al final, hay mucha gente que son frigoristas y que instalan cámaras. Yo me he encontrado cámaras que directamente, no, necesito un 10% y un 85, o sea, un 10 grados de temperatura y 85% de humedad. Pero, luego, no cumplen las necesidades de lo que es una maduración de queso porque, pues, hay velocidades de aire tremendas dentro de una cámara, son nulas las renovaciones de aire y se concentran olores amoníacales brutales dentro de las cámaras. Y, pues, bueno, van a aparecer problemas que veremos un poco más adelante en las diapositivas que son generados por ese mal diseño de una cámara. También decir que un porcentaje altísimo de los problemas que aparecen en una cámara en el queso vienen de antes, vienen de problemas que están en la elaboración. No son problemas propios de la cámara. Pero problemas tecnológicos, ¿no? De antes a la hora de elaborar. Eso es, a la hora de elaborar, a la hora de cortar, a la hora de cambios de temperatura. Entonces, yo siempre digo que una cámara no te va a mejorar un queso. Si el queso entra en la cámara mal, va a salir mal. Lo que sí que te puede hacer es que si el queso es un buen queso hasta el punto de la elaboración de entrar en cámara, la cámara sí te lo puede chafar, te lo puede destrozar. Entonces, después de todo ese trabajo, de todo ese conocimiento, de toda esa materia prima que hemos usado, es una pena que metamos a la cámara y se echa el producto por no tener ni un buen diseño o una buena regulación o unos buenos conocimientos. Porque muchas veces me he encontrado con gente que lo tiene todo, pero no sabe usar la cámara. No sabe, eso no es, lo dejo puesto y tienes que estar un poco encima y ver cómo evolucionan día a día los quesos y no solo fijarte en la pantalla. Yo siempre digo que la pantalla es una mera referencia. 10 grados y 90% de humedad en una pantalla es una referencia. A mí, el que me va a decir si eso está bien regulado o está mal regulado, es el queso. Y es donde nos tenemos que fijar de verdad. Si te parece, vamos viendo cómo ha sido la evolución desde las cuevas hasta las cámaras actuales. Sí, eso es. Luego, otra por comentar, otra de las cosas que conseguimos con las cámaras es evitar estar expuestos a las condiciones ambientales. En una cueva o, por ejemplo, aquí, yo soy del País Vasco, antes se maduraban en las gambaras, en las partes altas de los caseríos y se podía madurar en ciertos meses del año, no se podía madurar todo el año porque las condiciones ambientales cambiaban y se tenía que parar la producción porque no salen. Y luego es intentar homogenizar durante todo el año la producción, que todos los quesos sean lo más parecido posible. Es que no nos salgan quesos muy diferentes, porque al final, si hemos encontrado un poco la línea de trabajo que queremos y al cliente le estamos ofertando un mes un tipo de queso y al mes siguiente no me sale ese tipo de queso, pues al final podemos tener problemas a la hora de la venta. Entonces, es intentar homogenizar todo eso, intentar que sabiendo que las leches cambian durante el año, durante las temporadas, pues que la maduración sea lo más homogénea posible. Entonces, bueno, pues con las cámaras lo que tenemos es un control absoluto sobre esos parámetros y que podemos llevar el queso a donde nosotros queremos, que no estamos expuestos un poco a las condiciones exteriores. Entonces, bueno, pasando a lo que es la evolución, pues como hemos comentado, esto todo empezó en las cuevas, donde teníamos, pues como veis aquí, nulo control de las condiciones, eran las que eran, teníamos lo que teníamos y con eso se empezó. Tenemos también falta de ventilación exterior, que yo he entrado en cuevas que te echas a llorar de las concentraciones de amoníaco que hay y luego, pues una dificultad para la limpieza y la higiene brutal. ¿Que existen casos de cuevas que cumplen tanto ventilación como condiciones y demás? Sí, pero todos no podemos tener una cueva con esas condiciones. Efectivamente, ese es el problema. Hoy día hay, digamos, una tendencia a usar tanto cuevas naturales de minería o de propios ferrocarriles, de túneles de ferrocarriles. Y es un ejemplo como el de la foto que estás poniendo, de túneles de Mons, en el cual, por supuesto, están en las condiciones totalmente adecuadas. Necesitan menos requerimientos frigoríficos, pero de alguna manera están siempre con unas condiciones óptimas para el desarrollo o la duración de esos quesos enzimáticos. También hay que destacar que, por ejemplo, en la zona de Roquefort, pues donde se elegía la situación para la maduración de los quesos Roquefort, pues precisamente es donde se daban esas condiciones óptimas de ventilación, temperatura y humedad. O sea, que donde estaría, digamos, una zona donde ventilaba adecuadamente es donde se instalaba. Era determinante para la creación de esa cueva. Lo que pasa es que todos no vamos a disponer de un túnel ferroviario para meter nuestros quesos, entonces había que buscar tecnológicamente algo que hiciese o que simulase esas condiciones. Entonces, bueno, todo empezó con unas cámaras frigoríficas al uso, que yo hoy en día me sigo encontrando gente que madura con cámaras frigoríficas al uso. Como podéis ver aquí, pues son evaporadores cúbicos con unos ventiladores axiales que tienen, pues por un lado tienen una eficiencia altísima, pero tienen unas velocidades de aire brutales y en la mayoría de los casos pues existen problemas de rajados y demás, como os he comentado, veremos un poco más adelante. Este tipo de cámaras tiene nulo control de humedad, no se fija en la humedad, simplemente controla la temperatura y bueno, ahí es verdad que empezamos con un gasto energético. Las cuevas no tenemos cero gasto energético, son las condiciones que teníamos y no tenemos gasto energético. Cuando empezamos a usar tecnología, pues tenemos un gasto energético. Entonces, desde estas cámaras, viendo los problemas que teníamos, pues empezaron a evolucionar y empezamos con las primeras cámaras de maduración. Empezamos a hacer un control de humedad, un control de humedad un poco rudimentario, que como veis ahí en la foto, si os fijáis, a los lados de los evaporadores se ven unas resistencias eléctricas, que es lo que usamos para hacer el control de humedad. Que, otra vez, me sigo encontrando instalaciones que usan esas resistencias eléctricas para hacer el control de humedad. Se empezaron a instalar las renovaciones de aire, lo que nosotros llamamos oreos, para poder limpiar el aire interior e intentar que esté lo más adecuado posible. Y uno de los hándicaps que tienen estas cámaras es que se usaban materiales estándares que había en mercado. O sea, no había materiales específicos para hacer una cámara de maduración. Se usaban baterías de cobre, las aletas de aluminio de toda la vida, y los paneles eran los lacados, y entonces venían problemas de picadas de... Pues bueno, aquí veis un poco cómo puede quedar una batería que puede durar más o menos tiempo, pero va a llegar a tener este tipo de problemas. El cobre con el amoníaco y la humedad, bomba de relojería. O sea, esos evaporadores van a durar pues 3, 4, 5, 7 años en el mejor caso. Yo siempre digo que es una instalación para mirar a largo plazo. Entonces, bueno, pues poco a poco fueron saliendo materiales o fuimos diseñando, salieron materiales en el mercado más adecuados o más específicos para este tipo de cámaras, y hemos ido mejorando las instalaciones. Aquí tenemos un poco las problemáticas más comunes que puede ocasionar una cámara de maduración mal diseñada o una cámara frigorífica que usemos para madurar queso. Que muchas veces, pues los recursos también, yo entiendo que son los que son, cada uno tenemos una situación y podemos contar con ciertos recursos para hacer nuestro queso. Y es típico encontrarte con una cámara que hemos comprado de segunda mano a un carnicero o que me lo ha montado el suegro que trabajó en no sé dónde o etcétera. Entonces, bueno, los problemas suelen ser modos inadecuados o excesivo mod, porque se genera mucha humedad y al no tener control de humedad se satura la cámara y estemos alrededor del 100% de humedad. Y también suele pasar con estas cámaras que homogeneizan muy poco los ambientes. Suele pasar que en cámaras ya un poco hermosas que pasan de 20 metros cuadrados, que en una zona de la cámara tenemos una situación de los quesos y en otra de la zona de la cámara tenemos completamente lo contrario. Entonces, bueno, este problema suele venir porque al final una cámara frigorífica al uso, en invierno, por ejemplo, que no tenemos prácticamente pérdidas de temperatura, que fuera de la cámara o en los exteriores de la cámara vamos a tener temperaturas también bajas, pues no arranca. Ella consigue los 10 grados de temperatura, se para y no arranca. Y como no hace caso a la humedad que tenemos dentro, le da igual que haya dentro 80, que 90, que 100. Entonces, simplemente va a ir a controlar la temperatura. Entonces, pueden venir saturaciones de cámaras. Luego, por otro lado, es típico también las rajas en las cortezas de los quesos, que a veces son por problemas de ventilaciones, de velocidades de aire altas. Es verdad que otras veces vienen derivados de problemas de elaboración, pero se suelen diferenciar las rajas que se producen por un secado excesivo y muy rápido y demás de las que vienen de problemas de elaboración. Luego, hay un error que se comete muy habitual, que son las estivaciones de producto, que tengo un gráfico para poder ver. Eso sería muy interesante, Yago. La organización de las cámaras dentro del tiempo de maduración y del estadio de los quesos. Yo eso he visto poco a poco, me he ido dando cuenta, al final es la experiencia, y yo siempre digo que los queseros son los que están día a día allí y saben muchas veces por intuición más que yo. Y tenemos que entender cómo funcionan las cosas. Si entiendes cómo funcionan las cosas, les puedes dar solución a los problemas. Si no sabes lo que tienes entre manos y no sabes cómo funcionan las cosas, es difícil dar una solución, porque no te vas a enterar de lo que está pasando. Entonces, muchas veces tenemos un evaporador que nos lanza el aire hacia adelante y vamos y colocamos la partida de quesos contra la pared donde está bajando la cortina de aire. O sea, el aire al final va a circular, va a ir y tiene que volver. Y al final es un círculo que hace desde la salida del evaporador al retorno del evaporador. Si nosotros, ese aire que sale, tiene que salir en unas condiciones más bajas de temperatura que 10, para poder bajar la temperatura, bajará, pues estará alrededor de 6 grados el aire y con unas humedades de alrededor del 70% para poder bajar esas humedades, pues al queso que le coja de camino lo va a triturar. Entonces, suele haber dos problemas. Uno, de que hay veces que las cámaras son muy bajas y estivamos hasta muy alto y estamos en el tiro del evaporador. Y otras, que nos vamos contra las paredes por aprovechar las dimensiones de la cámara, nos vamos contra las paredes, en vez de dejar una cámara de aire que se le llama, o sea, separar los testillos de la pared, pues 30, 40 centímetros para que caiga el aire por ahí y no le coja, caiga hasta el suelo y retorne por el suelo. Eso es una de las cosas que se suele cometer muy habitualmente. Ahí como pone la falta de altura, luego suelen aparecer cortezas excesivamente grandes o de diferente color cuando se seca muy rápido porque el evaporador, el evaporador, al final, lo que conseguimos con el equipo frigorífico es que la batería esté a una temperatura X, 0 grados, 3 grados, menos 10 grados o más 5 grados. Cuanta menos temperatura tenemos en el evaporador, más potencia ya tenemos, pero más humedad quitamos. Entonces, si secamos excesivamente rápido con un aire muy seco, porque la humedad en el display me puede marcar 80, pero es que yo con el evaporador estoy lanzando aire a 60% de humedad o a 55% de humedad. Entonces, el secado de la corteza del queso es rapidísimo, va muy rápido y pueden haber dos problemas, pueden existir dos problemas. Uno, que la corteza se haga muy rápido y se haga muy gorda y, por otro lado, que dentro del queso se nos quede mucha humedad, que no queremos. Entonces, hay que irle sacando progresivamente, poco a poco, poco a poco, poco a poco, esa humedad. Por eso, que los tiempos de maduración no hay milagros, no se pueden acortar. O sea, el tiempo de maduración tiene que ser el que es. Entonces, hay que quitarle en 60 días X gramos de agua a esa masa de queso. Pues son 60 días, no se puede quitar en menos tiempo, porque el queso no va a ser el mismo el que esté 60 días madurando que el que esté 30 días madurando. Es imposible. Y el que lo venda así, está mintiendo. Es imposible de conseguir, porque cambia, cambia todo. Cambia, es lo mismo que una pasteurización. No es lo mismo hacer una pasteurización a 65 grados y 30 minutos que pasteurizar a 70 y pico y segundos. No es lo mismo. Entonces, bueno, todo eso son cosas que hay que tener en cuenta. Luego aparecen también, depende de las variaciones. Si hay muchas variaciones, si las variaciones de temperatura y humedad son muy grandes, si hay muchas subidas y bajadas, en una gráfica saldría un diente de sierra que se le llama, pues pueden aparecer variaciones en la masa del queso. Que nosotros al corte veamos diferentes tonalidades en la masa del queso. Sí, marmoleado, que también suele aparecer cuando tenemos diferencia en el corte, durante el corte de la guajada. Que también puede ser, como has comentado antes, derivado del proceso tecnológico. Eso es, eso es. Y luego, pues los típicos olores y ambientes amoniacales que, por ejemplo, yo aquí tengo la denominación de origen iriazabal, que es pues un poco con lo que yo he conocido y donde yo más estoy metido. Y hay cámaras que es que no se puede entrar directamente, lloras del olor amoníaco que hay. Y es por la nula renovación de aire que tienen esas cámaras o porque el filtro del ventilador de Oreo está saturado o demás. Entonces, bueno, son un poco las problemáticas más comunes que aparecen en una cámara. El resto de problemáticas que pueden aparecer en la cámara, 100% no, pero casi seguro de que no han sido problema de la cámara. Vale. Entonces, vendrán de antes, vendrán de la elaboración. Lo que pasa es que a nosotros nos echan siempre la bronca porque la problemática aparece cuando, en el tiempo de maduración. Sí, entonces, yo lo metí blanquito y bien, y fíjate cómo está ahora. Hay que reseñar también que durante la maduración es el periodo más largo. La elaboración se hace un día, un par de días, a lo sumo, pero sí que es verdad que el tema de la maduración se produce durante un periodo largo de tiempo. Me gustaría que comentaras, Yago, pues cuáles son las condiciones óptimas que implementan las nuevas cámaras frigoríficas, las nuevas instalaciones para el desarrollo tanto de la optimización energética como de la obtención de un producto de elevada calidad sensorial. Mira, pues aquí ya llegamos a las cámaras de maduración, bueno, que le llamamos tecnológicamente avanzadas o con la tecnología disponible a día de hoy, enfocada a estas cámaras de maduración. Y los puntos son claros. Al final, debe haber un control eficiente de la temperatura y la humedad. Las ondas deben de ser de lectura rápida. No puede ser que una sonda de humedad lea cada 30 segundos y la cámara no se esté enterando de lo que esté pasando y para cuando se entere, pues ya hemos tenido más del 90% de humedad. Tienen que ser lecturas muy, muy rápidas. Luego... En relación de esto, están haciendo una pregunta, Yago. ¿Dónde se colocan las ondas de humedad y temperatura? Las ondas de humedad... Lo comentamos luego con un gráfico que va a aparecer en un plano, ¿vale? Porque lo vamos a ver mucho más claro. Luego, cuando aparezca la situación de... Es una foto, si se me olvida, me lo volvéis a recordar. Es una foto que aparece un poco la... La organización... Sí, de la cámara y el recorrido que hace el aire y demás, ¿vale? Luego lo comentamos, la situación de la cámara. Entonces, estas cámaras, yo la gran ventaja que le veo es el ahorro energético que tenemos. Si antes hemos dicho que una de las pegas de las cámaras antiguas eran las resistencias eléctricas, pensar que una cámara de maduración funciona más del 70% en el control de humedad. La temperatura de 10 grados se consigue relativamente fácil. 10 grados de temperatura en una cámara no hace falta semejante equipo de frío para conseguir 10 grados de temperatura. El problema lo tenemos con el control de la humedad. Entonces, si ese control de la humedad nos supone el 70% del funcionamiento de la cámara y vamos a trabajar con resistencias eléctricas, que pensar que una resistencia eléctrica te va a dar un kilovatio de calor por cada kilovatio eléctrico que le suministremos. Un equipo frigorífico como los que tenemos, que usamos evaporadores de doble batería, en la que una de las baterías es de calor, que usamos el calor que disipamos en la parte fuera del motor, lo introducimos dentro en esa batería para aprovecharlo en vez de disiparlo y echarlo al aire, que es lo que hacen los equipos frigoríficos normales o estándares, solo se preocupan de una batería de frío y el calor que genera el motor y ese calor que estamos robando de dentro lo disipan al exterior y se desecha. Nosotros lo que hacemos es que ese calor lo introducimos dentro y con esa doble batería nos ahorramos las resistencias eléctricas. Entonces, un equipo frigorífico, estamos hablando de que por cada kilovatio eléctrico que le suministramos, nos da 3 kilovatios de calor. O sea, que tenemos un 70% o un 73% prácticamente de ahorro energético simplemente por usar con respecto de las resistencias que era 1 a 1. Esto es 3 a 1. Entonces, es un ahorro energético brutal. Evidentemente, el coste es superior, el diseño del evaporador es a medida, los procesos de fabricación que tenemos nosotros pues son a dos meses vista, porque no hay estocaje de estos evaporadores porque te los hacen a medida. Entonces, bueno, tiene sus contras. La contra más grande es el costo que tiene. La ventaja es que si miramos a largo plazo no hay color, no hay color en el ahorro energético. ¿Tenía alguna estimación, Yago, del periodo de retorno de esa inversión adicional con respecto a un equipo de... ¿Sabes cuál es el problema? Que es difícil hacer este tipo de estudios, puesto que... Es muy difícil porque hay una cámara de dos metros cuadrados compararla con una cámara de 20 metros cuadrados con alguien que usa el 100% de la cámara, con alguien que usa el 40% de la cámara. Es que es muy difícil porque varían muchos parámetros. Entonces, lo hemos intentado muchas veces intentar comparar, pero nos ha sido muy difícil. Pero a priori también, porque usted que tiene la energía eléctrica, que cada vez es más elevado, a priori, la amortización... El retorno es rápido. El retorno es rápido. Y luego, este tipo de evaporadores van con unos materiales de construcción de inoxidable, plastisol, las aletas van pretratadas. Quiero decir que este evaporador es prácticamente para toda la vida. O sea, el acero inoxidable es de máxima calidad y podemos instalar el acero inoxidable, como se ve en la foto, hasta en la carcasa. La mayoría de clientes no lo instalan hasta la carcasa, pero hasta la carcasa se puede hacer de acero inoxidable. O sea, las posibilidades que hay hoy en día son máximas. O sea, son increíbles. Entonces, bueno, es verdad que tienen un costo inicial que es una inversión fuerte, pero visto a largo plazo, a 10 años vista, ver una cámara de maduración como estas después de 10 años y ver una cámara de maduración antigua a los 10 años no tiene nada que ver. Y luego, otro de los puntos a tener en cuenta ya en cámaras un poco importantes, pues a partir de 20 metros cuadrados o una cosa así, que nos podemos ir hasta los 60 metros cúbicos, pues son variadores de velocidad en los motores, tanto en los motores de ventilación interior como exterior, como en el propio compresor. Al final, un variador de velocidad lo que te hace es que los arranques sean progresivos y lineales, que no sea un pico de consumo y bajo. Un motor eléctrico cuando arranca, donde más consume es en el arranque, luego baja el consumo y se estabiliza. Pues este variador de velocidad lo que hace es que el arranque sea progresivo y evitar esos picos que son un poco donde más demanda. Que se consume más energía, ¿no? Eso es. Yago, me preguntan muchos que seros, cuando van a iniciar la actividad, ¿cuáles son los parámetros que necesitáis vosotros, los frigoristas, conocer a la hora de desarrollar el propio diseño de la instalación frigorífica? ¿Qué es lo que necesitan saber de su cámara? Mira, puntos de diseño que pasamos aquí al número 3. Empezamos como por dos familias. Tenemos tipos de queso de humedades inferiores al 90% y que suelen ser pastas duras y humedades superiores al 90% que pueden ser pastas blandas generalmente. Vale, entonces, ya diferenciamos, lo primero que le preguntamos al cliente es el tipo de queso que desean elaborar. Por ahí se empieza. Ya divides dos familias diferentes que van a ser un tipo de cámara o un diseño de cámara o otro diseño de cámara porque van a necesitar unas tecnologías u otras. Otros parámetros como cantidad de producción, los kilos que se van a elaborar al día, el tiempo de maduración que deseamos y la rotación del producto que este es uno de los puntos más difíciles de saber porque es verdad que no sabemos lo que vamos a vender, pero bueno, un poco una estimación de cuánto va a rotar el producto, qué tiempo de maduración y cuántos kilos día vamos a elaborar para poder diseñar un cubicaje de la cámara porque yo siempre digo que una cámara de 20 metros cuadrados o de 40 metros cuadrados no cuesta el doble una que otra. Entonces, es mejor irnos un poco holgados y tener margen de maniobra con la cámara que quedarnos un poco justos y luego ver que tenemos el cuello de botella en nuestra quesería en la cámara por no poder elaborar más y tener la cámara llena y no sacar producto y no puedo elaborar más porque tengo la cámara llena. Es una faena. Es importante saber para el cubicaje los kilos día o los kilos semana que se hagan de cada tipología de queso madurado, pero además también cómo influye la cantidad de queso que hay en una cámara. ¿Es lo mismo que haya pues... No, no es lo mismo. ...el 10% para la cámara se plantea para cámaras en su 100% porque vamos a decir que son las peores condiciones o contra lo que más va a tener que pelear la cámara con una cámara vacía conseguir las condiciones de temperatura lo consigue rápido, fácil y muchas veces es malo es malo para el producto no para la cámara. El equipo va a trabajar relajado, pero para el producto que tenemos suele existir este tipo de problemas que en cámaras ya un poco hermosas cuando empezamos la temporada empezamos a meter producto y vemos que ese producto no va o la cámara no es realmente estable como cuando tenemos ya a partir pues de un 50 o un 60% de la capacidad de la cámara. La cámara cuanto más llena esté si está bien diseñada mejor. va a ser mucho más estable la temperatura se va a mantener mucho mejor las humedades van a ir mucho mejor y todo va a ir la gráfica sería más lineal en vez de esos dientes de sierra que queremos evitar cuando por ejemplo disponemos solo de una cámara y cogemos una partida de quesos que vienen directos de la salmuera con una cantidad enorme de humedad y los metemos dentro y dentro tenemos quesos que llevan pues 30 o 25 días 30 días dentro que ya pues tienen su estructura están ya muy madurados y demás pues al final le va a afectar a la cámara porque estamos metiendo una cantidad de humedad que tiene que eliminar y va a empezar a trabajar y ese trabajo que le vendría bien para los primeros quesos a los quesos que ya tenemos maduros pues les va a afectar porque ese trabajo le va a afectar porque va a haber variaciones de humedad y variaciones de temperatura. Yago me gustaría que incidiera en cómo varía la regulación de humedad y temperatura en función precisamente de que tengamos 8, 10, 12 grados en la cámara. Mira lo que busca una cámara de maduración lo primero es la temperatura es en lo primero que se fija primero cogemos la temperatura y la bajamos a los 10 grados que es un estándar bastante común 10 grados de temperatura. Una vez en ese proceso de la cámara que la cámara va quitando temperatura estamos robando humedad a la vez está bajando tanto la temperatura como la humedad. Podemos empezar en 12 grados y 90% de humedad y cuando llegamos solo con el control de temperatura cuando lo bajamos hasta 10 grados nos podemos encontrar que tenemos la cámara en un 85% de humedad porque ha bajado a la hora de poner el equipo frigorífico en marcha ha bajado tanto la temperatura como la humedad. Una vez conseguida la temperatura el equipo se fija en la humedad. ¿En dónde estamos? 85% de humedad. ¿Qué set point tengo de humedad? ¿Es una cámara de Oreo y la tengo regulada a 83? ¿Le tengo que quitar esos dos puntos de porcentajes de humedad? Pues bueno arranca el equipo con las dos baterías puestas tanto la de frío como la de calor con la de frío seguimos quitando humedad y con la de calor calentamos el aire hasta una temperatura próxima a la temperatura de la cámara al retorno del aire. Entonces estamos consiguiendo quitar humedad pero sin bajar la temperatura porque si solo pusiésemos el equipo de frío para quitar la humedad la temperatura se nos iría para abajo. Entonces de esa forma conseguimos que tanto se consiga la temperatura primero como la humedad después. Eso se llaman cámaras de humedades a la baja. Su conexión es inestable. ¿Esto es mío? ¿Me oye, no? Sí, sí. Sí, sí, vale. Digo que este tipo de cámaras son cámaras que se le llaman de humedades a la baja. Luego existen las cámaras por ejemplo que se usan en otro tipo en lácticos que ya nos iríamos a otra familia que son de cámaras al alza donde la humedad en vez de robarla la añadimos. Pero bueno, eso sería otra historia. La otra pelea. Entonces, bueno, es un poco la filosofía de funcionamiento de una cámara de maduración o es como debería de ser. No te puedes fijar primero que también he encontrado, no te puedes fijar primero en la humedad y luego en la temperatura puesto que si yo consigo primero la humedad puedo llegar a mi setpoint 83% de humedad y ahora busco la temperatura cuando consiga bajar esa temperatura también he bajado esa humedad porque le he seguido quitando humedad. Entonces me puedo llegar a encontrar que sí, he conseguido 83% pero ahora cuando bajo la temperatura se me ha ido hasta 80% o 79% y por ahí vienen otro de los problemas que hay veces que las regulaciones de las cámaras o la filosofía de la cámara no está conseguida. Vale y bueno aquí tenemos un poco los parámetros de diseño en los que nos vamos a mover que en las cámaras rondamos pues entre los 7 y los 12 grados en función de la tipología del queso y puede variar entre el 75 que bueno es un poco bajo pero sí entre el 75 y el 95 que depende de la elaboración dentro de esos abanicos de temperatura y humedad hay infinidad de posibilidades infinidad de tipologías de queso puede variar durante todo el proceso hay gente que varía durante el proceso las primeras semanas son una cosa y las siguientes semanas son otras en fin hay infinidad de posibilidades a la hora de hacer una regulación entonces la correcta la exacta se puede yo digo siempre que hay que partir desde una base que es la teoría y luego con la experiencia y con el día a día ir viendo a dónde tenemos que llevar la cámara porque al final no deja de ser como antes he dicho una lectura y una orientación un 10% y 90 o sea un 10 grados y 90% de humedad es una referencia al final lo que tenemos que saber es mirar al queso y ver hasta dónde dónde está y dónde le queremos llevar vale luego un poco para que entendáis lo que es la diferencia entre la humedad relativa y la humedad absoluta y por qué robamos humedad con bajando le temperatura porque hay mucha gente que piensa que secamos con el calor y no se seca con el calor al final el secado real se hace quitar humedad se quita con el frío y se quita refrigerando al final si hacéis una prueba fácil de sacar una botella de agua de la nevera de cristal y la ponéis encima de la mesa veis cómo va a empezar a sudar y eso es condensación pues esa condensación es humedad que hay en el ambiente y que se está pegando se está depositando en la botella de agua fría porque tiene un punto de rocío ese agua puede estar a 5 grados porque sale de la nevera y esos 5 grados están por debajo del punto de rocío del ambiente que tenemos en casa y empieza a condensar y empieza a condensar y nosotros lo que hacemos es esa condensación la recogemos y la sacamos de la cámara ¿por qué? porque hay veces que también me lo he encontrado que es que no lo entiendo desagües conducidos dentro de la cámara y dejados en el suelo entonces pasaría lo siguiente si yo un desagüe lo dejo dentro de la cámara pensar que la cámara empieza nueva y tenemos 30 grados de temperatura y 28% de humedad y tenemos esta cantidad de agua ¿vale? empezamos a enfriar la cámara y bajamos a 20 grados y yo el evaporador le dejo gotear dentro de la cámara la humedad que estoy quitando que en vez de sacarla fuera la dejo gotear dentro de la cámara pues simplemente bajando la temperatura vemos como la humedad relativa se nos ha ido para arriba ¿por qué? porque el porcentaje del vapor de agua que tiene respecto de todo el volumen de aire está subiendo tiene este aire a 20 grados y 50% de humedad tiene menos capacidad de absorber más humedad que este que está al 28% que tiene un montón de capacidad de absorber humedad y si sigo bajando y bajo hasta 10 grados ¿veis? como se me satura la cantidad de agua que tiene ese aire es la misma son 10 miligramos 100 miligramos 1000 miligramos los que sean pero no varía la cantidad de humedad absoluta es la misma lo único que varía es la humedad relativa que en función de que hemos ido bajando la temperatura le hemos ido quitando capacidad a ese aire de absorber más humedad entonces si yo bajo hasta 10 grados y ya tengo un 100% ya no voy a poder absorber más humedad ya está saturada la cámara ya no hay forma de quitar humedad a esa a esa cámara lo único que podemos hacer es colocar el desagüe sacar el desagüe fuera y conducirlo fuera y sacar esa humedad para que aquí en vez de este 100% consigamos estos 10 grados pero con un 85 90% o el que queramos ¿para qué? para que ese aire tenga la capacidad de absorber más humedad del propio queso si no se nos satura y no le vamos a poder quitar esa humedad al queso y van a empezar a salir los mos del pelo gato o unos mos excesivos no se va a madurar el queso vaya entonces es un poco lo que hay que entender que a medida que bajamos la temperatura estamos subiendo la humedad relativa si no sacamos esa humedad fuera de la cámara por eso de los desagües por eso es importante que los desagües estén limpios que las bandejas estén limpias que no tengamos cantidad se suelen se suelen atascar los desagües y se nos genera una balsa de agua en el evaporador y joder es que la cámara no puede bajar de humedad y tenemos nosotros como si tuviésemos un balde de agua dentro o gente que mete la salmuera dentro de la cámara ni tapada porque vale tapada bueno pero ni tapada la salmuera un cubo de 200 litros de agua dentro de la cámara pues al final estamos haciendo trabajar a la cámara es un absurdo es un absurdo vale entonces son conceptos que yo siempre digo que tenemos que entender y tenemos que saber lo que tenemos entre manos para poder buscar las soluciones buenas si no entendemos lo que tenemos entre manos difícilmente vamos a llegar a conseguir lo que queremos vale entonces más puntos a tener en cuenta son velocidades de aire interior para mí es un básico que en enzimáticos pues rondará entre el 0,2 y el 0,5 los metros segundos esto se mide con un anemómetro esto tiene que ser en el punto del queso o sea yo no puedo medir la velocidad de aire en la salida del evaporador en la salida del evaporador evidentemente va a haber mucha más velocidad de aire porque hay que homogenizar toda esa cantidad ese volumen de aire pero en la efectiva del queso donde tenemos el queso colocado es donde tiene que medir realmente esa velocidad esa velocidad tiene que ser medida ahí es igual que luego hablaremos de la colocación de la sonda de humedad yo no puedo colocar la sonda de humedad cerca del suelo o cerca de la puerta o cerca de una luz que va a dar calor y va a cambiar las condiciones de ese aire hay cosas que hay que tener en cuenta vale luego otro de los puntos son las renovaciones de aire exterior o los oreos que llamamos nosotros que variarán entre 8 o 60 volúmenes de la cámara al día o sea una cámara de 60 metros cúbicos pues hay que renovarla pues desde 8 a 60 depende del tipo de peso o de la de lo que genere del amoníaco que genere pues va a variar entonces vamos a tener que renovar todo ese cubicaje de aire entero pues desde 8 hasta 60 veces en un día repartidos durante el día que luego hablaremos también de la regulación de esos oreos en función de la época del año que tengamos de cómo tienen que ser esos sistemas de oreo y demás esos sistemas de oreo pues como veis aquí tienen un sistema de filtrado que será más o menos exhaustivo en función de la de la situación de la que sería de 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 pues si estamos cerca de pues de fábricas o de la cuadra o demás o es un sitio limpio y simplemente hay que filtrar polvo o partículas entonces y luego existen intercambiadores de aire que lo que generan es otro esto es otro punto de ahorro energético ¿por qué? porque nosotros cuando estamos haciendo un oreo estamos cogiendo aire del exterior o de un falso techo o de una sala de máquinas y estamos metiendo aire sin tratar simplemente filtrado sin tratar con unas condiciones las condiciones que pillemos en ese momento pueden ser condiciones de mucho frío o condiciones de mucho calor entonces a la cámara le vamos a hacer trabajar o para calentar o para enfriar en su caso entonces si nosotros ponemos unos recuperadores de calor que se les llama lo que hacemos es ese aire que metemos lo chocamos contra el aire que sale y se acerca un poco a las condiciones de temperatura de la cámara en vez de meter en verano un aire a 30 grados que voy a hacer que la cámara pues me suba 3 o 4 grados durante el oreo pues si lo consigo meter a 15 grados pues la cámara igual me sube un grado cambiando todo ese volumen de aire pues bueno ese es el ahorro con un recuperador vale que se ha metido ahí una voz ya lo he silenciado vale perfecto luego otra otros puntos a tener en cuenta son las temperaturas extremas que podamos tener en el sitio donde vamos a instalar la cámara y la calidad de aire exterior como he comentado antes para para el loreo o sea depende de las condiciones pues como vosotros bien conocéis en el sur las condiciones ahora en verano pues son extremas entonces son maquinarías que tienen que estar preparadas para soportar esos calores y a la hora de instalarlos hay que tener en cuenta pues que no les dé el sol directamente que no estén en una orientación sur que preferiblemente estén en una orientación norte bueno pues una serie de cosas que a ser posible pues darle un poco de vida porque todo lo que cuidemos los equipos van a ser años de vida útil que tengan entonces ya que es una maquinaria cara pues vamos a intentar cuidarla Yago muchas de las preguntas que hacen los queseros cuando se van a iniciar en la actividad es si necesitan una si necesitan dos si necesitan tres tipologías de cámaras ¿cuáles son las recomendadas para para los quesos enzimáticos? Bueno las recomendadas para los quesos enzimáticos la recomendación base es tener una cámara de oreo una cámara de maduración y una cámara de producto determinado esto hay a gente que le es inviable te dice se lleva las manos a la cabeza y te dice que estás loco esa es la recomendación vamos a decir la recomendación yo que haría yo haría esto vale de qué recursos cuáles son los condicionantes que se podrían aprovechar dentro de la cámara de maduración por ejemplo para hacer oreo ¿no? eso es eso es correcto entonces ¿qué recursos tengo? tanto económicos como de espacio no es viable hacer tres cámaras es viable hacer dos bueno pues yo haría una cámara de oreo y una cámara de maduración y descartaría la de producto terminado no quiero hacer también queso fresco bueno pues quitamos la de oreo y hacemos maduración y producto terminado y en esa de producto terminado pues puedes hacer el fresco al final tienes ahí un pulmón que yo le llamo que es que en épocas de mucha leche puedes ir haciendo o incrementar la elaboración y guardarlo en la cámara de producto terminado tienes ahí pues un pulmón de cámara para poder ir sacando tu producto más genial o cuando tengas más demanda pues te da un poco margen que solo tener una cámara de maduración entonces la recomendación y el porqué es que cuando nosotros sacamos de la salmuera o bien en los quesos frescos tienen una cantidad de humedad brutal que esa cantidad de humedad el 80% de esa humedad se le quita en los primeros 5 días 3 5 días que se le empieza ya a hacer la cortecita la piel ya empieza a saber que cambian de color y demás ahí le hemos quitado ya el 80% de la humedad el resto el 20% restante se le quita en el resto de la maduración hasta los 60 días vamos a poner una maduración típica entonces si yo no tengo cámara de oreo y solo tengo una cámara de maduración nos pasa lo que hemos comentado antes que si yo hago una partida y meto 80 quesos directamente a la cámara de maduración pues voy a meter una cantidad de humedad absoluta como os he comentado antes bestial que va a tener que trabajar la cámara para quitarla y eso va a hacer que la cámara no sea estable que nos aparezca el 10 de sierra porque ha tenido que trabajar hasta quitar al final los dientes de sierra empiezan muy amplios y poco a poco se empiezan a suavizar empiezan haciendo muy grandes y poco a poco hasta que se estabiliza la cámara entonces ¿qué hacemos con una cámara de oreo? que yo entiendo que es una inversión fuerte quitarle quitarle ese diente de sierra una cámara de oreo lo usamos 3 5 días 10 días a lo sumo el queso lo tenemos en esa cámara de oreo ya le hemos quitado esa cantidad de humedad y ya lo pasamos con una humedad mucho más baja a la cámara de maduración y la cámara de maduración entonces la tendremos totalmente estable y no afectará que unos quesos tengan menos días y otros quesos tengan más días cosas que podemos cosas que podemos hacer si solo tenemos una cámara de maduración es saber cómo colocar dentro de la cámara las partidas de quesos ya sean quesos frescos quesos semi vamos a decir o con una maduración intermedia y quesos ya curados o a punto de terminar la maduración que luego viene un gráfico de cómo por colores vamos viendo las condiciones que tienen que tener cada una de las cámaras vale perfecto de la cámara de maduración perfecto bueno pues los tipos de cámaras pues los que os he comentado el oreo que viene siendo el diseño de humedad a la baja como hemos hablado antes de ir quitándole quitándole robándole humedad entre 2 y 10 días unas condiciones de típicas de 10 12 grados y 80 85% de humedad y una velocidad de aire de 0,5 una velocidad de aire que tenga una brisa vale la separación entre los quesos debe de ser un poco más grande que en la maduración para que pase por el aire por toda la corteza del queso y un buen volteo un buen volteo para que le dé el aire por todos lados y que las condiciones del queso por todos lados sean similares vale y normalmente en las cámaras de oreo no lleva renovaciones de aire que al final se empiezan a producir los ambientes amoníacales a partir de los 15-20 días o una cosa así no suele llevar hay veces que se instala porque esta cámara de oreo también se usa como cámara de maduración en el inicio de la temporada como suelen ser más pequeñas empezamos metiendo los quesos en estas cámaras de oreos hasta que se nos llenan y ya tenemos una cantidad importante de producto y la pasamos ya todo ese producto del tirón a la cámara de maduración que va a gastar más energía es otra forma de ahorrar si yo tengo un equipo de un caballo de una cámara de oreo y tengo cuatro caballos en la cámara de maduración bueno pues no voy a arrancar el equipo de cuatro caballos arranco el equipo de un caballo voy madurando y una vez que tengo una cantidad buena de queso maduro lo paso y arranco la cámara grande entonces este sería el primer tipo de cámara luego serían las cámaras de maduración enzimáticas la cámara de maduración vale que sigue con la misma filosofía que pueden estar entre 60 y 180 días luego ya serían cámaras como cabas que se les llama que ya van hasta maduraciones de año las condiciones son de entre 9 y 12 grados 9 grados para las maduraciones más largas para parar un poco la evolución del queso y humedades más altas cerca del 92% y temperaturas y temperaturas de entre 10 y 12 grados y 85 pues para las maduraciones de hasta 60 días para que la evolución pues sea un poco más ligera vale en este básico la renovación de aire y la velocidad de aire pues efectiva en el queso 0-2 metros segundo al final tiene que haber un mínimo de velocidad de aire para que sea lo más homogéneo posible nunca va a ser las mismas condiciones dentro de una cámara pero que sean lo más similares posibles vale entonces esa velocidad de aire es necesaria Yago en cuanto a las renovaciones porque hay una pregunta relacionada con el tema de las renovaciones para un queso de pasta prensada pues semicurado curado de cabra ¿cuál sería el número de renovaciones diarias? cuando hablamos de renovaciones es todo el volumen de sí pues el tipo de renovación yo recomendaría entre 20 y 30 renovaciones de volumen de aire al día de la cámara o sea 20 veces el volumen que tengamos renovarlo 20 veces durante el día entonces habría que calcular el ventilador de oreo para que luego dividido si el oreo me va a durar 10 minutos bueno pues tengo que calcular cuánto metro cúbico hora me mueve ese ventilador para hacer esa renovación ¿vale? entonces el cálculo del oreo va nosotros lo hacemos de esa forma ¿cuántas renovaciones de aire vamos a hacer? 20 renovaciones ¿qué cubicaje tenemos? esto tanto por tanto tantos metros cúbicos de aire que tengo que mover en un día el ventilador en una hora me mueve X bueno lo multiplico para que cada oreo sean pues de 10 minutos normalmente van a estar 6 minutos 10 minutos ahí andará el oreo pero tampoco puedes hacer un oreo de una hora y estar sin control una hora en la cámara entonces los oreos pues van a rondar entre 6 y 10 minutos pero yo para un queso tipo así pues pueden rondar los 20 o 30 metros o sea volúmenes día una cuestión planteada por muchos empresarios que quieren hacer una instalación adecuada para la cámara de maduración como el tema de las renovaciones que muchas de las cámaras no lo llevan es el coste que conlleva este tipo de equipo y la verdad que hombre coméntalo tú pero el precio la verdad que es bastante bajo en comparación con las ventajas que conlleva tanto para el mantenimiento de los equipos como para la optimización del propio producto sí sí es que pensar que el oreo va a aportar dos cosas una cosa nos va a aportar que las condiciones de aire interiores van a ser óptimas para que tengamos el queso dentro y otra que las condiciones a las que va a estar sometido el evaporador los paneles las ondas las puertas todos los equipos que tengamos si están en unas condiciones amoníacales brutales se van a deteriorar mucho antes no es lo mismo que yo tenga aparcado el coche aquí al lado de la playa que lo tenga metido en un garaje pues las condiciones salinas que va a tener el coche en la calle al lado de la playa van a ser mucho más agresivas y ese coche a los 10 años va a estar mucho más deteriorado que el que está en un garaje pues esto es básicamente hablando de la maquinaria es básicamente lo mismo si no tengo oreo esa maquinaria va a estar sometida a unos ambientes brutales y más pronto que tarde terminará por dar problemas problemas que se puede romper una sonda de humedad porque se satura de amoníaco las bisagras de las puertas se me van a enroñar los ventiladores y las rejillas de los ventiladores van a cascar cada nada y ya no te digo nada si se me pica el evaporador porque si ya se me pica el evaporador eso es prácticamente como tener una enfermedad terminal no se puede solucionar o sea hay que cortar cambiar evaporador con lo que ello conlleva de parada de equipo parada de la cámara el gas que hoy en día está intratable y los problemas que eso conlleva que sería al final tenemos que intentar cuidar la maquinaria y que las paradas sean las mínimas y las más cortas posibles que son máquinas son máquinas y se van a romper no hay una máquina que no se rompa todas las máquinas se rompen y más una cámara de trabajo que es intensivo no es lo mismo un aire acondicionado que va a estar X horas funcionando que una cámara que funciona 24-7 o sea todos los días a todas las horas efectivamente Diago que sería muy pequeñita pues a veces se plantea si es suficiente simplemente con abrir la puerta de la cámara para facilitar por un lado comenta la ventilación pero fundamentalmente creo que quiere decir el tema de las renovaciones de aire bueno a ver es una forma con eso que conseguimos tenemos una forma de renovar si lo vamos a vamos a renovar pero que vamos a hacer que vamos a cambiar mucho las condiciones de la cámara sobre todo cuando es pequeña nosotros comercializamos armarios frigoríficos que pues de una puerta tipo como si fuese un frigorífico pero para madurar bueno pues lo usan en laboratorios o gente para hacer pruebas o gente a modo de hobby o etcétera y esos armarios que problemática tiene pues me llaman y yo es que se me van las temperaturas normal se me dan las temperaturas y se me van las humedades porque a la que abres la puerta haces una renovación completa entonces si fuera tienes unas condiciones de temperatura altas y de humedad bajas pues van a cambiar pues en esa cámara si nosotros oreamos abriendo la puerta pues sí vamos a orear está claro que vamos a orear pero lo que vamos a hacer es cambiar las condiciones de la cámara y que vamos a hacer trabajar luego al equipo para volver a conseguir las condiciones luego otra vez otro diente de sierra hasta que me sea estable si luego tengo que volver a abrir la puerta para volver a orear pues otra vez y vuelta a empezar el ciclo entonces lo que consigues con el oreo es hacer lo imprescindible para que orees sin cambiar mucho las condiciones de cámara y en esas cámaras pequeñas lo que se intenta es no parar en las cámaras grandes se para el equipo se hace el oreo y se retorna al equipo y en las cámaras pequeñas lo que se intenta es no parar el equipo para que mientras está entrando el aire igual el equipo arranque y no deje que que suban las temperaturas hay dos cuestiones relacionadas con las cámaras de maduración si quieres como está la diapositiva y demás esta podemos dejarla zanjada por un lado me pregunta el tema de los desagües ¿vale? quiero comentar que si bien algunos inspectores de sanidad pues requieren la instalación de desagües por un lado la probabilidad de contaminaciones derivado del desagüe pues suele ser elevado porque no hay un mantenimiento vamos que no se limpia habitualmente en las cámaras y por lo tanto pues se queda el sifón normalmente pues sin agua y pueden aparecer olores y contaminaciones si es verdad que yo siempre recomiendo pues la instalación de si te hacen obligatorio la instalación de un desagüe dentro de la cámara por muy pequeña que sea pues instalarlo de forma que sea estanco es decir que normalmente esté cerrado y si alguna vez quiere hacer una limpieza profunda de la cámara por cualquier problema higiénico sanitario que tenga pues desmontarla y posibilitar de esa forma por un lavado exhaustivo ¿no? hay otras ocasiones pues que te permiten dejarlo en el pasillo o los desagües y hay alternativas en ese aspecto pero no aconsejo nunca dejarlo abierto dentro de la cámara luego tenemos tenemos más adelante tenemos más adelante la diapositiva de los desagües del punto de desagüe que lo comentaremos pero es lo que lo que tú dices yo no recomiendo nunca poner un un sumidero dentro de la de la cámara porque aparte de que si el sifón está lleno por ahí se nos está viniendo una buena cantidad de humedad y vamos a hacer trabajar más a la cámara en vano por otro lado si el sifón lo tenemos vacío porque pues no tiene mantenimiento y se seca pues el retorno de bacterias incontrolable pues es brutal entonces yo no lo recomiendo a mí la recomendación es fuera de la cámara la cámara tiene que ser lo más estanca posible ya sea tanto térmicamente como hablando de la humedad entonces cuanto más estanca sea más estable va a ser cuanto menos estanca sea menos estable va a ser entonces vamos a hacer trabajar al equipo más o menos en función de lo estanca que sea la cámara también te digo que muchas veces nos encontramos con presupuestos o diseños de ingenieros y demás que piden paneles de 10 milímetros lo típico panel de 10 y si efectivamente el panel de 10 térmicamente aísla mucho pero como hemos comentado antes una cámara de maduración trabaja el 70% del tiempo quitando humedad y el enemigo como digo lo tenemos dentro nosotros le tenemos que quitar a un producto que lo metemos dentro yo no es una cámara de congelado que congelo y ya está y cuanto más hermético sea mejor porque voy a arrancar muchas menos veces yo estoy metiendo ese enemigo dentro y lo que quiero es secar esa humedad entonces por mucho que ponga panel de 10 a la temperatura sí que le va a afectar pero a la humedad que es donde más trabajamos al final la cámara va a trabajar lo mismo en función de cuánto que sometamos va a trabajar entonces no solucionamos el problema otra pregunta aunque no sea objeto de la presentación es las renovaciones necesarias en cámaras de tipo láctico bueno en cámaras de ¿qué número de renovaciones necesitaria? en cámaras de tipo láctico yo no suelo recomendar un oreo al final las elaboraciones de tipo láctico como nos solemos ir hacia los 20 días o una cosa así de maduración pues no da tiempo a generar esos ambientes ¿se puede instalar? se puede instalar pero bueno sería mínima pues el mínimo pues esos 8 volúmenes día que teníamos antes en la diapositiva pues ahí rondaría un poco un oreo por si acaso en alguno de las elaboraciones o cuando ya la cámara está muy llena o muy saturada necesitamos hacer una renovación de aire pues tener la herramienta pero básicamente irnos al mínimo de volumen de renovaciones diarias en el caso de de maduraciones relativamente cortas para lácticas eso es ¿necesario? ¿necesario? pues no sería es una herramienta más yo siempre digo es una herramienta más que tenemos y es una opción más que tenemos para la hora de llevar la cámara donde queremos entonces bueno que se lo pueda permitir pues bienvenido sea si te parece vamos avanzando sobre el tema de los equipos por la hora y demás vale vale sí sí bueno podemos esta es una cámara de producto terminado que hemos hablado antes que al final sería el pulmón digamos o una base para poder hacer también aquí elaboraciones de fresco y demás esto es una cámara de refrigeración normal al uso sin más entonces partes principales de una cámara tenemos el evaporador que es el equipo que tenemos dentro de de la cámara parte fundamental o sea la tipología del evaporador o los materiales de ese evaporador son partes fundamentales del diseño de una cámara de maduración que en función de medidas o de queso o de elaboraciones pues vamos a elegir o pues tipo plafón o tipo cuña o tipo estático o híbridos o cúbicos ya sea axiales o centrífugos vale que los vamos a ir viendo uno a uno este tipo plafón es el más habitual o el que yo más utilizo en mis cámaras son los evaporadores más comunes como pongo aquí cámaras que tengan una longitud se recomienda que tengan una longitud pues entre 4 o 5 metros mínimo en uno de los lados hacia donde vamos a lanzar el aire y una altura mínima recomendable de 2,5 metros de alto porque al final entre lo que nosotros estimamos que vamos a estimar o vamos a colocar producto hasta un metro ochenta o dos metros a lo sumo pues hay que dejarle ese canal de aire para que circule el aire pues esos 50 centímetros o una cosa así para que no nos pase lo que hemos hablado antes de que podemos tostar el primer queso que pille en la salida de aire luego también vamos llamo se suele utilizar de tipo plafón pero varios dispuestos a lo largo de la casa eso es para que sea no un equipo más grande sino más pequeño pero para que sea más homogénea eso es eso es al final eso también es en función de las posibilidades que tengamos porque eso es lo lo mejor pero también encarece es más caro dos pequeños que uno grande entonces si existe la posibilidad es mejor dos pequeños que uno grande no existe la posibilidad ¿de qué dimensiones? en este caso has comentado la longitud ¿a partir de qué longitud recomienda? pues por ejemplo a partir de siete metros de pues cámaras de diez metros de largo pues yo dividiría en dos para dividir en dos de cinco a partir de eso hasta diez metros con un evaporador con cuatro ventiladores y tendremos un reparto de aire bueno y seguro sí luego tendríamos estos estos de cuña que son al final los evaporadores más comunes en cámaras de oreo o una cámara de maduración pequeña que al final al fin y al cabo es lo mismo con una regulación diferente pero es lo mismo entonces son evaporadores mucho más compactos que se suelen poner en una esquina de la cámara no te ocupas y la cámara pues bueno la altura ya baja un poco son dos metros recomendables si tenemos poca altura de cámara al final son estrechitos esta parte de aquí pues son 25 centímetros entonces pues bueno con dejar esos 25 centímetros arriba para que pase el aire pues no es suficiente entonces pues bueno se aprovecha un poco más el espacio luego tendríamos estos evaporadores evaporadores tipo híbridos que por la forma en la que están colocados los ventiladores la velocidad de aire es mínima entonces se suelen usar pues en cámaras de láctica por ejemplo o en cámaras de en este caso enzimático pero pastas blandas que necesitamos una humedad alta bueno se suelen instalar con 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 el sistema de humedad que usamos y demás y son al final para conseguir velocidades de aire muy 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 bajas para hacer también una buena implementación de moss en los quesos que no haya mucha velocidad de aire y que los moss se puedan generar bien y cómodo y luego mira aquí nos aparece por tanto también para cámara de afinado de láctica eso es este tipo de evaporador es un poco lo que se usa en las cámaras de afinador es un poco lo que usamos al final tienen una velocidad de aire muy baja pero es el mínimo que necesitamos para homogenizar toda la cámara porque antes se usaban evaporadores estáticos que al final no dejáis ser una batería pero sin ventiladores ni nada pero es como poner un radiador de casa al lado del radiador tienes mucho calor y a la que te alejas del radiador pues hace algo más de frío pues eso pasa dentro de una cámara lo mismo con esto lo que haces es mezclar todo el aire y que sea lo más homogéneo posible y aquí viene el detalle como os había comentado antes de la colocación de la sonda vale la sonda de tanto la de temperatura como la de humedad tiene que estar en el retorno del aire en este caso el retorno del aire está por aquí esta es la impulsión y este es el retorno en este caso este es el retorno y esta es la impulsión entonces si os fijáis la sonda humedad está en la pared que estaría pues aquí colocada para que el aire que vuelve nosotros lo lanzamos pega contra la pared baja vuelve por el suelo y sube este último aire es el que queremos saber cómo está el de retorno para hacer el control de la cámara a mí este aire me interesa a mí pero a vosotros no os interesa a mí me interesa para saber cómo está el equipo pero a vosotros lo que os interesa saber es este aire de retorno cómo está vale entonces la colocación de la sonda en este caso tiene que estar lejos de la impulsión de los ventiladores de la impulsión del evaporador vale me he encontrado instalaciones que porque aquí está el cuadro eléctrico en la parte de fuera y aquí en la puerta pues cogen perforan aquí el panel y ponen aquí la sonda vale pues sí es mucho más sencillo que echar un cable pasar por aquí y colocar aquí la sonda pero es que la lectura que vamos a hacer aquí no tiene nada que ver con la lectura que va a hacer la sonda aquí y vamos a tener unas lecturas de cámara que no nos van a a ser fiables para 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 nuestro producto entonces la colocación de la sonda siempre tiene que estar en el retorno siempre en el retorno del evaporador vale que era una de las preguntas que se habían quedado por ahí pendientes creo que ha quedado bien porque has comentado distintos tipos también de evaporadores así que eso es yo creo que si necesitan algún otro tipo de explicación la damos que esta es una foto de ese tipo de evaporador vale pues esta es la impulsión este es el retorno aquí ya veis el desagüe y otro detalle son las lámparas esto hay veces que no lo hemos comentado las lámparas el aire sale por aquí y por el otro lado vale esta lámpara la luminaria normalmente bueno pues están a los lados para que no haga sombras y demás esta luminaria tiene que estar siempre en dirección al aire no recomiendo nunca que el electricista ponga las luminarias en paralelo al evaporador ¿por qué? porque va a pegar el aire contra la luminaria y va a bajar en ese punto y no va a llegar hasta la pared que yo quiero que el aire vaya hasta la pared baje que estas baldas están mal colocadas ya veis que están todas contra la pared en este lado no importa pero en este lado no estarían bien colocadas habría que dejarles un espacio para que bajase el aire volviese por el suelo y subiese el retorno ¿vale? entonces es otro detalle que hay que tener en cuenta que las luminarias ni muy pegadas al evaporador ni en paralelo al evaporador siempre en perpendicular al evaporador ¿vale? en línea con el flujo de aire y luego estos son los cúbicos los evaporadores pues al final son de cámaras de producto terminado o si se les coloca en vez de estos ventiladores axiales y llevan centrífugos pues son los que se usan para colocar las mangas o los conductos o demás yo mangas y conductos no uso no me gustan no lo recomiendo no lo las mangas son muy efectivas a la hora del reparto de aire pero tienen el inconveniente del mantenimiento que es la limpieza sobre todo y si esa limpieza no se cumple y en una cámara de maduración hay mucho moho y se suele generar mucha porquería y se saturan los poros de la manga pues no nos sirve para nada nos puede perjudicar en el propio equipo entonces bueno está bien siempre y cuando tengamos en cuenta que vamos a tener que hacer un mantenimiento de limpieza de esas mangas que necesitamos una maquinaria para limpiar esas mangas porque pues son de un tamaño considerable y demás entonces la pasta blanda de tipo enzimático tipo torta de la serena de la serena pues si se utilizan bastante este tipo de instalaciones evaporadores cúbicos con mangas eso es eso es al final el reparto de aire que tienen es muy bueno es muy bueno pero al final es lo que os digo tenemos que tener de la limpieza que el mantenimiento tiene que ser muy bueno porque si yo a esta batería que le estoy metiendo frío no consigo disipar ese frío o sea si yo tapono es como si le quito los ventiladores porque no consigo que ese aire salga porque se ha tupido toda la toda la manga y no consigo sacar ese aire por la manga entonces que me pasa que ese frío que estoy mandando al evaporador no evapora como su nombre dice no evapora y ese líquido que yo he inyectado en el evaporador me vuelve al compresor y puede partir el compresor si el líquido llega si yo el líquido que meto en el evaporador no se evapora y vuelve en forma de gas al compresor y me vuelve en forma de líquido yo veré que el compresor está congelado blanco que puede pasar porque se paran los ventiladores o porque la batería está completamente sucia y no pasa aire o porque la manga está sucia me llega a ese golpe de líquido que se le llama al compresor y lo parto y parto la unidad condensadora entonces es un mantenimiento que hay que tener cuidado y luego comentaremos el mantenimiento hay una pregunta relacionada con las mangas que si se forma condensación en las mangas ¿a qué puede ser debido? bueno puede ser debido a que si la manga está un poco sucia y no tenemos esa velocidad de aire y esa humedad se nos queda dentro de la manga y no la conseguimos sacar pues al final tiende a precipitar esa humedad tiende a precipitar y no nos va a condensar entiendo que la condensación dentro de la manga sí dentro de la manga entonces entiendo que si ha querido decir eso sí dentro de la manga porque si es fuera de la manga por fuera de la manga nos está pasando lo que he explicado antes con la botella y ¿qué quiere decir? que tenemos ese aire muy frío dentro de la manga confirma que sí que dentro ya no dentro ¿no? dentro vale porque dentro tenemos eso no hay velocidad o sea la humedad que llevamos con el aire no conseguimos sacarla se nos va quedando se nos va generando dentro de la manga se va generando mucha humedad llega al 100% y termina por precipitar y se nos queda dentro de la manga pues eso pues mangas sucias o mangas muy tupidas luego claro ¿qué manga elegimos? ¿una manga que reparta muy bien el aire y sea muy tupida o una manga un poco más abierta con agujeros más grandes y demás que ya no reparte tan bien pero se tupe menos son detalles que marcan un poco la diferencia un poco a la pregunta que acaban de hacer de que se le forman las condensaciones pero que las mangas están supongo recién limpias vale dice ese comentario de que están limpias que no se debe a la suciedad de que se forman las condensaciones debido seguramente pues al diámetro de paso de esa manga que será yo entiendo que sí eso es yo entiendo que sí que al final claro en las mangas normalmente donde yo las recomiendo son para salas de elaboración por ejemplo donde van a estar las personas que no pueden tener un chorro de aire encima de la cabeza pues esas mangas vienen muy bien para repartir el aire de una forma muy homogénea en salas de elaboración o donde van a trabajar o las personas pero en una cámara de maduración donde la humedad es muy alta al final es problemático porque si tenemos muy tupida la manga la humedad pues no va a fluir como si fuese un tiro libre entonces yo entiendo entiendo desconociendo el caso y y es verdad que yo no trabajo mucho con mangas y no soy el más experto en mangas pero diría que que puede ser porque el material de la manga es muy tupido y no conseguimos que fluya ese aire húmedo Ya pues no interrumpiste de forma seguida Llamo comentan para para una elaboración de tipo torta es decir de pasta blanda de oveja o de cabra para una que sería pequeñita para una cámara que tenga relativamente dimensiones pequeñas es perfectamente recomendable pues un evaporador tipo híbrido porque la velocidad de aire es pequeña y bueno se puede regular todos los parámetros conjuntamente Eso es correcto y al final la humedad que vamos a necesitar pues es relativamente alta entonces pues si nos viene de perlas al final un evaporador híbrido pues son las condiciones que queremos muy baja velocidad de aire y unas humedades que tienden al alza vale luego tenemos aquí esta diapositiva del flujo de aire y la estivación que más o menos yo creo que son cosas que hemos ido comentando de antes pero lo que os digo veis el aire sale por la parte de arriba sale de forma fría y seco vale y va cogiendo humedad va cogiendo temperatura y este aire vuelve del retorno entonces la forma de no crujir los quesos es no ponerla ni en esta zona vale tapando la salida de aire ni en esta zona que baja e irlos poniendo pues por estas zonas vale centrales de la cámara y aquí tenemos un poco pues eso evitar contactos directos con el flujo de aire zonas de aire más seco para los quesos con más carga de humedad lo que hemos comentado antes de que si solo dispongo de una cámara de maduración pues intentar buscar las zonas donde el aire es más seco para colocar esos quesos más tiernos vale aquí está el dibujo bien si este evaporador lanza así y lanza así pues esta fila de quesos azules vamos a decir el queso del cuadrado azul pues serán quesos tiernos de entre 3 y 15 días vale aquí veis la separación que tengo hasta la pared para que baje por ahí el aire y a medida que van madurando pues los voy a ir llevando al centro pues quesos de entre 15-30 días y a partir de 30 días pues al centro y de ahí para afuera y en esta cámara por ejemplo la colocación de las ondas serían estas dos opciones o esta opción de este lado o esta opción de este lado vale para evitar que estén en las zonas de impulsión o impulsión de aire vale y luego las distancias mínimas a la pared que yo recomiendo siempre son entre 30 y 40 centímetros más o menos en estas zonas en estas paredes pueden ir pegados a la pared porque no va a haber corriente de aire y luego la distancia entre baldas o cestillos pues bueno unos 20 centímetros una cosa así yo entiendo que hay que aprovechar bien la cámara pero es verdad que si amontonamos muchas cajas unas pegadas a las otras pues al final el aire no va a circular como debe entre las cortezas de los quesos y vamos nos van a empezar a aparecer problemas entonces por querer abarcar mucho muchas veces luego tenemos problemas aquí tenemos por ejemplo el detalle de los de los conductos ves tenemos desde conductos que tienen salidas así muy gruesas un poco menos ya son agujeros pero pequeños y luego tupidos hasta lo que quieras si yo tengo esta opción A como manga pues me pueden aparecer ese tipo de problemas yo entiendo que van un poco por ahí los kilos vale porque yo este tipo de mangas lo he visto en salas de elaboración o de manejo de de alimentos pues que tenemos 15 grados y pues humedades del 60% o una cosa así pues sí pues al final es muy agradable que no haya corrientes de aire sobre todo para los trabajadores y demás pues se usan ese tipo de mangas pero en condiciones de cámaras de maduración sobre todo en cámaras donde las mangas las instalamos para que no haya velocidad de aire seguramente querramos humedades altas entonces pues hay que buscar ese equilibrio comenta la persona que ha preguntado anteriormente el tema de las mangas que son del tipo C del tipo C sí de esos agujeros pues entonces ya habría que ver allí in situ el problema vamos a ver la cámara y evaluar un poco el problema pues a ver las condiciones de entrada y salida de aire las condiciones de evaporación del equipo a cuánta temperatura evapora bueno ver un poco todas esas condiciones ya los parámetros ya más concretos de eso es online ya es difícil solucionar ese problema habría que ver al paciente eso es eso es ya operar a corazón abierto online ya es complicado hay una pregunta relacionada con los los tipos fan coil ¿has trabajado con ella? he trabajado y de hecho hace unos años se instaló una una que sería en Angoulême Francia con este tipo de de fan coils comenta si es necesario solo un tipo de motor o un solo mira en este caso la que sería era de láctico láctico y queso fresco entonces solo necesitábamos frío como tal no necesitábamos la batería de calor entonces es interesante se instala una enfriadora de agua que es un equipo compacto que se instala en el exterior y enfriamos un depósito de agua agua glicolada para tener una temperatura de agua de cero grados o de menos uno o demás y ese agua en vez de refrigerante se vuelca a los a los fan coils que tenemos dentro de las cámaras esa opción es interesante cuando solo tenemos demanda de de frío porque si necesitamos las dos baterías para para el frío y el calor o hacemos unos fan coils que yo no conozco y necesitamos una caldera para calentar agua y alimentar la batería de calor con agua que necesitamos encima subir la temperatura muy alta porque vamos a necesitar temperaturas en esa batería que yo creo que no se van a conseguir con agua caliente o tenemos un problema tecnológico entonces es una opción muy buena y muy válida cuando en la que sería solo hay demanda de frío vale cuando tenemos pues cámaras de producto terminado una cámara de láctica o de pasta blanda que necesitamos humedades altas y yo con el fan coil consigo la temperatura y luego con los sistemas de humedad subo la humedad pues es una opción muy válida y muy recomendable ¿por qué? porque al precio que está el refrigerante yo el refrigerante lo tengo acumulado en un sitio que es la enfriadora y evito pues posibles fugas evito unas cargas de refrigerante altas evito pues bueno es una opción que de cara al futuro seguramente se vea cada vez en más sitios todavía está por explorar pero sí es una opción muy válida yo ya os digo que hace 10 años se hizo esa no se ha vuelto a hacer pero tengo tengo esa opción en angulembro perfecto continuamos si te parece para un poco otra de las partes que tenemos de las partes importantes son la unidad condensadora lo que llamamos comúnmente el motor o lo que va afuera y dentro de esas unidades condensadoras pues tenemos herméticas semiherméticas tropicalizadas y ya lo que sería una central frigorífica las herméticas o que son las más comunes tienen una calidad precio muy competitiva pueden ir metidas en este tipo de cajas similares a los aires acondicionados que son muy silenciosas el rendimiento es medio la vida pues no es la misma que luego una semihermética pero bueno la calidad precio no digo con esto que se vaya a romper a los dos años pero bueno no es lo mismo que un semihermético no hay posibilidad de esto se rompe ya veis que es un es un perodo soldado esto no se puede reparar esto se rompe se cambia y punto pero son opciones muy buenas cuando pues estamos cerca de vecindario que tenemos problemas de ruido son mucho más limpios que una semihermética igual lo otro al final no deja de ser un compresor abierto que mete candela o que aquí mucho en el país vasco las queserías están en el caserío en el baserri y la quesería está en la planta baja lo que antes era la cuadra pues ahora es la cuadra y la quesería y vivimos encima y el motor mete mucho ruido y etcétera pues son estas opciones las que se instalan luego pasaríamos a las semiherméticas que ya son unas maquinarias pues más industriales pueden ser de más o menos potencia pues la cabida útil es mucho más larga el rendimiento es mucho mejor hay mucha más posibilidad de mantenimiento de cambios de aceite de filtro de aceite de bomba de aceite que al final para un motor pues es la vida y posibilidad de reparar posibilidad de cambiar unas juntas posibilidad de cambiar pistones y demás hay veces que sale rentable otras veces que no pero bueno existe la posibilidad pero bueno esto mete más ruido y es una instalación más industrial que no se puede hacer en viviendas entonces bueno hay que valorar a la hora de presupuestar un equipo pues que es lo que lo que más nos conviene vale luego está la opción de las anteriores dos tanto las herméticas como las semiherméticas que sean tropicalizadas y en vuestro caso es algo indispensable son baterías de condensación más grandes sobredimensionadas para soportar ambientes o temperaturas superiores a 40 grados pues cerca de los 43 grados a partir de ahí ya yo creo que no hay máquina que resista yo creo entonces estos días que la ola de calor y demás y cuando más falta me hace el equipo no funciona pues si es que es que a mí tampoco me funciona el acondicionado del coche con esas temperaturas porque no hay Dios que haga una máquina que funcione en esas condiciones entonces bueno estas tropicalizadas están pensadas para sitios como el vuestro vuestra zona que son temperaturas altas y al final se les ha acabado más rendimiento hay de toda España ¿sabes? hay de toda España bueno pues en las zonas calurosas de España hay de toda España pero que en muchos sitios ya también sí es verdad que yo aquí esta ola de calor hemos llegado aquí en San Sebastián a 40 grados y esto yo no lo había conocido nunca o sea no, no, no aquí nos derretíamos y encima con unas humedades brutales o sea que ha sido insufrible esto vale luego pasaríamos a lo último que ya son para instalaciones pues ya un poco más grandes son las centrales frigoríficas y esto al final es una unidad condensadora que lleva varios compresores aquí por ejemplo este esquema son con tres compresores esto que hacemos hacemos que tiene una simplicidad de instalación más grande que imaginaros que tenemos una instalación que tenemos diez servicios cámaras de maduración cámara de abreo cámara de producto terminado cámara de afinao la salmuera un tanque de hielo etcétera bueno pues en vez de poner para cada servicio un equipo que vamos a tener sus arranques vamos a tener posibilidades más posibilidades de averías vamos a tener etcétera yo recomiendo instalar una central esto se instala una central y esto en función de la demanda que tengamos se van poniendo compresores en marcha y los compresores normalmente están partidos en dos para que puedan funcionar al 50% entonces pues funcionan al 50% al 100% a otro 50% a otro 100% en función de cuántas cámaras vayan pidiendo frío pues cámaras o la salmuera o el tanque de hielo pues se van poniendo más o menos entonces esto lo que tiene es una eficacia brutal en principio suena muy bien Yago porque el tema de eficiencia energética es vital que inconveniente tiene para no instalar yo el único inconveniente que le veo y es el que más miedo tiene la gente es que es verdad que en caso de fuga es un circuito entonces en caso de fuga de refrigerante pues se nos escapa el gas de todo el equipo vamos a decir entonces nos quedaríamos sin el equipo o sin todo el equipo de toda la que sería en cambio si tenemos uno a uno pues se te fuga el gas de uno pues tienes el resto en marcha vale yo también digo que para cuando se está fuga está fugando el gas tú ya te vas dando cuenta de que las cámaras pues no empiezan a bajar y demás o sea no es que te quedes de la noche a la mañana que digas ay pues ahora me he encontrado las cámaras a 20 grados todas y la salmuera no enfría y no es así esto es un proceso y va poco a poco y si dentro del mantenimiento que luego vamos a comentar que es diario el ver cómo están las temperaturas las humedades y demás vamos controlando cómo están los equipos pues es fácil detectar que algo no va bien antes de la catástrofe la catástrofe quiero hacer un poco hincapié en eso la catástrofe es porque utilizamos refrigerantes que tienen un muy elevado muy elevado hago este comentario también a colación de una de las preguntas responderemos a las otras ¿vale? que habéis hecho a continuación para no ir de un salto a otro de la presentación pero preguntan si ha utilizado otro fluido refrigerante que no sea pues el R134A se ha utilizado por ejemplo amoníaco a ver para quesos no para quesos no mira yo después de los estudios empecé a trabajar en una empresa que era de las más potentes mundialmente que se llamaba Ramón Vizcaíno está aquí en el pueblo donde yo vivo y esas instalaciones eran grandísimas y todas las instalaciones iban con amoníaco pero el amoníaco no es rentable a día de hoy no hay tecnología que lo haga rentable para instalaciones de menos de 100 kilovatios 100 kilovatios estamos hablando de instalaciones muy grandes o sea muy grandes ya son brutas las las instalaciones entonces no existe esa tecnología ha salido una tecnología que es el CO2 pero todavía está cogido con pinzas porque las presiones que se trabajan son muy altas tienen un riesgo que es considerable se necesita otro equipo para la condensación entonces todavía la tecnología no se ha desarrollado como para quitar los fluidos refrigerantes conocidos pues desde el 134 404 y demás están saliendo cada vez pues sustitutos que la tasa famosa cada vez es menor porque contaminan menos ¿vale? y esto va a favor de todos pero no se ha conseguido todavía un fluido que sea cero contaminante que evapore a las temperaturas que nosotros queramos y demás y el amoníaco ya os digo que es perfecto pero es para instalaciones industriales para la industria muy grande yo lo he conocido lo más cerca que he conocido son en unos secadores en una fábrica de Argal en Lumbier Navarra pero no tiene nada que ver con el queso yo no he entrado en ninguna instalación industrial de ninguna quesería industrial desconozco si existe alguna con amoníaco pero ya os digo que se aleja mucho de la realidad que tenemos de una quesería artesanal viene un poco a colación porque luego vamos a trabajar con el tema de los humidificadores y contestaremos algunas preguntas relacionadas han hecho una consulta respecto a que si vuestros equipos pueden funcionar a través de la instalación de placas fotovoltaicas ¿vale? pues supongo que será para queserías que no dispongan de suministro eléctrico al uso si al final como cualquier instalación eléctrica la nuestra es una instalación eléctrica al uso eso el instalador de las placas fotovoltaicas pues tendrá que hacer el cálculo me pedirá a mí los datos de la instalación el consumo que tenga tanto el amperaje como si es trifásica monofásica o lo que se instale y ¿habéis hecho algún tipo de instalación así? tengo presupuestada tengo presupuestada una está ahí a ver si si salimos y lo hacemos y no de momento no he instalado ninguna de este tipo el problema son los picos quizás de tensión que tienen claro yo entiendo que son los arranques en los arranques eso es es donde pueden venir los problemas y luego al final también entiendo que tienen que ser equipos monofásicos no sé si existe la posibilidad de hacer los trifásicos entonces si ya te vas a equipos monofásicos también el consumo es mayor y claro generar ese consumo a base de placas no lo sé yo es verdad que todavía no de hecho me encantaría hacer una para poder coger experiencia y aprender de esa situación pero no no he tenido la oportunidad claro la verdad que sería una opción muy válida para pequeñas que sería que están es tan lejos que el coste de la acometida eléctrica es brutal no es factible para ello ni siquiera poder disponer de esa instalación porque la compañía suministradora pues no le no le puede no le lleva no le lleva hasta allí la electricidad estaría bien poder hacer una y coger experiencia de eso si están comentando si podría ser pues combinación supongo que se refiere a placas fotovoltaicas con un grupo electrógeno que suministre ese pico de alcance quizás que necesitan esta instalación si me imagino que si pero como he comentado al final eso lo tiene que determinar el instalador de las placas yo desconozco cuáles son sus requerimientos yo entiendo que mis máquinas yo les podría dar todos los datos de mis máquinas que es como he hecho un poco con este cliente y ellos son los que valoran pues las necesidades del pico de 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 cuando consume más cuando consume menos al final esta máquina las máquinas de maduración están como hemos dicho antes 24 o 7 entonces no elegimos el momento en el que arrancan no elegimos el momento no se puede acumular en ningún lado son máquinas de acción inmediata entonces son máquinas que pues eso el cálculo de esas placas pues hay que hacerlo tiene que hacer alguien que esté acostumbrado a ello y que sea bastante preciso vale si quiere avanzamos porque ahora voy a hacer algunas consultas que son las relacionadas con el manejo sobre todo de instalaciones ¿no? vale esto son evolucionando a través de las distintas estaciones en cuanto a lo que hemos comentado antes del manejo de temperatura y humedad vale vale de acuerdo estos son un poco ejemplos de lo que es una central y demás de una instalación un poco ya más hermosa luego otra de las partes importantes es el control el control de la cámara el control tiene que tener tres puntos claves que son estos que es que sea fiable que sea rápido como hemos comentado antes y que sea intuitivo y para mí esta parte es la fundamental el control tiene que ser intuitivo porque nosotros nos tenemos que atrever a manejarlo y nosotros nos tenemos que atrever a cambiar un parámetro de temperatura de humedad de oreos yo no me puedo tener un cuadro lleno de luces que no sepa cómo manejarlo y que me dé miedo tocarlo porque al final cuando me tenga algún problema dentro de la cámara yo no voy a saber manejar ese cuadro entonces si no es intuitivo nunca me voy a atrever nunca me voy a atrever a utilizar ese cuadro entonces es verdad que cuando nos ponemos delante de un cuadro así no ves más que números parece aquello que nos va a comer pero si nos familiarizamos con él y vamos cogiendo manejo con él pues al final tiene que ser lo que os digo o sea fácil de leer dónde está la temperatura dónde está la humedad qué hora y un poco qué está haciendo si os fijáis ahí abajo pues salen unos símbolos que nos dice lo que está haciendo la máquina en cada momento para que podamos saber en qué fase está entonces ese es otro punto importante y luego está el sistema de renovación de aire ¿vale? que está que tendrá como hemos comentado antes mayor o menor filtraje en función de la situación de donde coloquemos el oreo pues filtraremos solo partículas o hasta carbón activo para quitar olores y demás luego tenemos debe de ser y esto es importante que sea un sistema de sobrepresión que nosotros seamos los que metemos el aire controlado dentro de la cámara y no un extractor porque si nosotros sacamos aire el aire que entre porque nosotros vamos a hacer un vacío si yo saco aire de dentro voy a hacer un vacío dentro de la cámara y el aire va a entrar por donde pueda pueden ser los sifones pueden ser la puerta y ese aire yo no lo tengo controlado yo no lo tengo ni filtrado ni sé en las condiciones que está es a libre albedrío o sea yo no tengo ningún control sobre ese aire entonces lo que tenemos que hacer es con un ventilador sobrepresionar la cámara y mediante unas rejillas de sobrepresión sacar el aire que tenemos dentro entonces hago un barrido de toda la cámara y saco el aire que tengo dentro que no lo quiero ¿vale? para renovarlo eso es importante y luego una programación horaria que pueda modificar fácil que pueda modificar entre invierno y verano ¿y por qué? porque en este punto C yo que es la aspiración del compresor yo en verano voy a tener 30 grados o 40 grados y voy a meter aire caliente en pleno si me toca un oreo que lo tengo programado y no sé moverlo y me toca a las 12 del mediodía pues voy a meter aire a 40 grados en cambio en invierno igual tengo menos 2 grados y voy a meter aquí aire a menos 2 grados a la noche porque me ha tocado el oreo de las 2 de la mañana entonces tengo que tener la posibilidad de cambiar esos horarios fáciles en invierno los intentaremos colocar en las horas centrales del día pues desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde y en verano para intentar coger las temperaturas más cálidas del día más cerca de las temperaturas de cámara y en verano al revés intentarlos pasar a las horas de la noche bien que haya noches que sean temperaturas elevadas pero serán menos elevadas que a las horas del día entonces eso es una cosa que hay que ir jugando con ello y que tenemos que ser capaces de cambiar nosotros mismos tanto en invierno como en verano si yo tengo un cuadro que no me atrevo a tocar no lo voy a cambiar y cuando toque el oreo pues tocará y me puede meter aire congelado y que me rajen los quesos o me puede meter aire achicharrado y que me los derrita o me los abombe o demás entonces y luego bueno lo que hemos comentado de cómo calcular el volumen día según el tipo de producto que tengamos un poco lo básico del sistema de renovación de aire vale luego tendríamos el recuperador de calor que es lo que hemos comentado antes que para que se asemeje más al aire que metemos pues se hace aquí un cruzado de aire para no meter ese sobre todo esto son instalaciones ya un poco grandes esto en una cámara pequeña no tiene ningún sentido pero en cámaras grandes que vamos a meter mucha chicha y que el compresor al final es grande y demás pues cuanto menos la hagamos trabajar mejor luego pasaríamos dime Ángel sí es precisamente lo que te iba a comentar porque hay varias preguntas relacionadas con la tipología de humidificadores para cámaras relativamente pequeñas artesanales y la disposición de esos humidificadores humidificadores vale mira pues los humidificadores vamos a ir desde el humidificador más básico que son humidificadores adiabáticos vale que son como este parece un robot vale que es este perolillo que por ejemplo fijaros en esta cámara semejante cámara que tenemos aquí uno dos tres aquí no se ve cuatro y en esta parte que bajaba el techo cinco y tenían instalado este tipo de humectador ya podéis imaginar vosotros mismos el reparto de humedad que va a hacer teniendo en aquella esquina cuando esta cámara tiene más de diez metros de ancho por veintitantos o treinta de largo ya veis aquí como repartimos los evaporadores a lo largo de la cámara para que el el aire sea homogénea vale entonces se reparten en este largo para hacer el reparto pero la humedad ya veis en aquella esquina pues imaginaros aquí va a haber un montón de humedad pero en la otra esquina en la esquina opuesta pues no va a tener nada de humedad pues no se va a parecer nada a la humedad que hay aquí vale entonces bueno esto es una solución la más barata es económicamente lo más rentable pero bueno por un lado tiene una corta vida útil porque sobre todo en zonas donde donde las aguas son duras y demás se suelen atascar esto hace círculos y el agua sale por unos agujeritos y esos agujeritos se suelen tupir y deja de salir y deja de funcionar y demás entonces tiene un mantenimiento de hacer unas buenas limpiezas o poner unos buenos filtros antes y entonces luego que tiene que satura satura el ambiente porque en una zona lo que os digo en una zona hay mucha humedad y en la en la zona contraria no hay nada de humedad entonces bueno es una solución barata pero no es la más recomendable luego tendríamos pulverizadores de baja presión que es una solución intermedia vale que tiene una mayor homogeneidad porque podemos repartir los pulverizadores por la cámara o a lo largo del evaporador para que en la salida del evaporador tengamos toda la humedad y la reparta por todo lo largo de la cámara la instalación es muy sencilla y es mejor opción que la otra del primer adiabático vale y luego ya tenemos la nebulización a alta presión que esto va con un grupo de presión que levanta una presión pues de 40 a 70 bares y lo que conseguimos con esto es que la gota sea tan pequeña que a la hora de salir sea una nieblina y se pueda evaporar en ambientes que son superiores al 90% porque si recordáis la foto del principio donde hablábamos de la humedad relativa cuanto más cerca del 100% estemos más difícil es que ese aire absorba humedad porque si yo he hecho gotas gordas en un ambiente al 20 y pico por ciento humedad no van a durar se va a evaporar o sea va a salir y directamente ni va a caer al suelo porque se va a repartir en el aire porque tiene mucha capacidad de absorber humedad pero cuando nos vamos acercando a ese 100% la capacidad del aire cada vez es menor de absorber humedad entonces si la gota es muy gorda no es capaz de absorber la gota y va a caer abajo y va a caer pues en el producto entonces con esto lo que conseguimos es que esa caída de gota sea lo mínimo posible que va a haber una repercusión que tiene también Yago que caiga la gota directamente a un queso eso es eso es entonces con este tipo de instalación lo que conseguimos es ver una nieblina que va temporizando otra cosa importante es la temporización de esto o sea el cuadro dice yo necesito humedad bien pongo el equipo en marcha pero yo no lo dejo con la nieblina de continuo porque para cuando la sonda se entere de cuánto está leyendo pues se ha saturado la cámara al 100% entonces esto va haciendo ciclos ciclos de segundos me pongo en marcha pulverizo paro y dejo un rato que se reparta el aire pulverizo y paro pulverizo y paro para que así poco a poco la cámara vaya cogiendo para que no coja la humedad enseguida sino que vaya cogiendo humedad poco a poco vale pues si no la llevas a saturar ¿te podría decir Yago que este sistema de humedificación es óptimo para quesos de tipo enzimático? sí es óptimo para quesos de tipo enzimático de que necesiten tipo pastas blandas que necesitemos humedades por encima del 90% yo en quesos que tenemos humedades por debajo del 90% no se necesita este tipo de instalación salvo excepciones uno que la cámara esté diseñada mal y evaporemos bajo y las humedades de cámara sean muy bajas dos que los paneles no sean muy allá y en verano la cámara arranque muchas veces y entonces nos reseca mucho porque no es culpa de la cámara que reseque sino que si los paneles no están bien montados o no son unos buenos paneles y no tengo un buen aislamiento o el suelo o lo que sea al final la cámara va a trabajar para obtener esa temperatura entonces si arranca mucho va a secar mucho entonces puede haber una demanda de humedad de incrementar la humedad en ese tipo de cámaras si no no es necesario si yo necesito una cámara que mantener un 88% de humedad con un buen diseño de evaporador y teniendo buena carga de queso dentro de la cámara tenemos que ser capaces de mantener esa humedad en ese 88% bajará bajará cuando arranque el equipo pero lo más estable o el mayor tiempo va a estar en ese 88% si necesitamos en una cámara de enzimáticos poner un sistema de humedad es que algo no está yendo del todo bien ahora que necesitamos la cantidad de queso eso es puede ser puede ser que nos encontremos que tenemos una cámara muy grande y tengamos poco queso pues sí es verdad que vamos a necesitar aportar humedad pero entiendo que eso va a ser una casuística que se dé en un determinado punto o época del año pero si la cámara tiene un mínimo de queso y está bien diseñada bien aislada y demás yo creo que diría que no es necesario por otro lado ya voy a comentar que hay ciertas tipologías de queseros porque tienen solo una cámara de maduración y en la cual pues introducen distintas tipologías de quesos y esta tecnología de la nebulización pues le permite tener más capacidad para realizar distintas modificaciones eso es es verdad que si ponemos más herramientas a la cámara pues vamos a llevar nosotros la humedad y la temperatura donde nosotros queramos pero tenemos que tener bien claro que si cambiamos las condiciones de la cámara lo que a unos quesos les va a ir bien a otros quesos no les va a ir bien entonces es indudable los handicaps por ejemplo para la elaboración de queso de pasta blanda tipo enzimático torta eso es eso es al final es lo que hemos dicho antes el punto más importante de partida que yo necesito ¿cuál es? ¿qué tipo de queso vamos a elaborar? si la primera pregunta es ¿qué tipo de queso vamos a elaborar? ya estamos viendo de que en una misma cámara tipos de queso muy diferentes no vamos a poder meter ¿por qué? porque si no todas las cámaras serían iguales entonces si metemos quesos muy diferentes de una cámara lo que a unas condiciones le va a ir muy bien a otras si las condiciones de los dos quesos van a ser muy similares pues sí pues se puede apañar pero si van a ser muy dispares las condiciones que necesita cada queso pues no nos va a valer si los mos que necesitamos si voy a meterle un azul y al lado quiero un mos blanquito a ver pues va a ser imposible ¿por qué? porque nos lo vamos a comer entonces son condiciones que son inviables yo no se puede ¿no? soplar y absorber al mismo tiempo pues esto es un poco parecido ¿hay otro sistema humidificadores que se estén planteando en la actualidad? Sí ahora recientemente hasta ahora yo lo que mejor o sea lo mejor que conocía era este tipo de instalaciones es verdad que ahora me ha contactado una empresa francesa que todavía estoy por reunirme con ellos y demás y traen parece una tecnología superior a esta es verdad que estoy por verlo por estudiar a mí me han pedido colaborar con ellos me parece una oportunidad interesante y pues bueno cuando sepa algo más de pues se trata de una nebulización que todavía me dicen que nebuliza todavía más fino el reparto la homogeneidad en cámara todavía es mejor la posibilidad de que las mermas de queso sean mucho menores porque al final si tenemos esta nebulización pues vamos a hacer que la humedad no baje tanto y bueno estoy por verlo y estoy en ello estudiándolo entonces cuando sepa algo más yo hasta el momento lo mejor que conozco de lo que dispongo es de esto pero estoy abierto a escuchar otras cosas y este es el caso entonces bueno a ver que nos depara seguramente la tecnología con unos años vaya mejorando y tengamos cada vez mejores cosas por resumir en cuanto a porque vamos a pasar a otra cuestión por resumir en cuanto a tipo de humidificador para una cámara pequeñita tipo artesanal ¿cuál sería la ubicación? por un lado por resumir y por otro lado ¿qué tipología de humidificador para una cámara pequeñita tipo artesanal? bueno pues mínimo yo me iría a este tipo de pulverización pero de baja presión que es bueno pues el coste económico no es muy alto pero pues es asumible pero yo siempre recomiendo irnos a esto si nos cabe la posibilidad es mejor no instalarlo desde el principio aguantar como podamos y si hoy disponemos de la economía un poco más adelante instalarlo bueno que instalarlo un poco menos bueno desde el principio vale yo siempre recomiendo un poco esa opción y luego ¿un tratamiento especial el agua para la nebulización? sí para esta nebulización lo que tenemos es un filtrado tanto primero de partículas y cal vale tenemos dos filtros uno de partículas otro de cal y luego tenemos esta lámpara de ultravioleta que son para el tema de las bacterias y demás que es una lámpara de ultravioleta vale entonces una vez que pasa ya por aquí ya va el grupo el grupo levanta la presión y lo mandamos a unas toberas que son las que pulverizan vale ¿dónde instalar las toberas? pues me voy aquí vale y en esta cámara por ejemplo que son de quesos lácticos pues se instalarían las toberas vendría un tubito y se instalarían las toberas tanto aquí como aquí vale entonces en la salida en la impulsión del evaporador aquí se instalaría la tobera y aquí se instalaría la tobera una línea de toberas eso es normalmente pues una o dos depende de lo grande que sea el evaporador y de los ventiladores que tengan entonces se instalan ahí las toberas genera la nieblina y eso lo arrastra con el aire y lo va lo va repartiendo por la cámara igualmente si fuera adiabático en el caso que lo tengan o se decida finalmente por instalar un adiabático habría que instalarlo habría que intentar colgarlo lo más cerca de la salida del evaporador para que ese chorro que nosotros de humedad que estamos sacando con el adiabático pues se lo lleve los ventiladores intentar repartir con los ventiladores lo mejor posible habría que ver cada situación de cámara como es pues pasaríamos a uno de los últimos puntos de la cámara que yo no lo trabajo directamente yo me dedico a la maquinaria pero es verdad que al final por dar un servicio pues tengo gente que colaboró con ella para los paneles y es uno de los puntos también que hago hincapié en que tienen que ser específicos para una cámara de maduración cuando hacemos una quesería hay paneles que pueden ser lacaos ¿vale? porque los paneles tienen dos acabados o tres acabados pueden tener un acabado lacao que es el típico que va pintado puede tener un acabado plastisol ¿vale? que es un acabado plástico y puede tener o inoxidable o hasta poliéster ¿vale? pero si veis aquí en el en la gráfica esta por ejemplo el lacao para ambientes ni medianamente agresivos ni agresivos como puede ser una cámara de maduración una sala de elaboración de queso una salmuera no lo recomiendan ¿vale? entonces el plastisol de 100 micras incluso en agresivos tampoco lo recomiendan lo que pasa que yo no estoy viendo porque me aparecen justo aquí las caras pero bueno yo sé que el plastisol de 200 micras que es el que yo suelo recomendar es el recomendable tanto para el interior de la cámara como para la zona de la salmuera como para la sala de elaboración el resto de paneles los baños los vestuarios el almacén una cámara de producto terminado todo eso puede ir en lacao pero sí que recomiendo que las caras que estén expuestas a ambientes muy corrosivos vayan en un buen plastisol porque la durabilidad del panel es mucho mayor que lacao perdón Lago que se podría disponer un panel por un lado un plastisol y por el otro sí y por otro lado lacao o sea el interior de la cámara imaginaos que el interior de la cámara es lacao y el exterior que va contra una pared eso va lacao porque es mucho más barato de coste entonces pero es para evitar estas cosas porque al final veis esto es una en una sala de elaboración y aquí había una manga pues fijaros cómo está el panel pues a nada que le pegas un golpe con un carro se descascarilla empiezan las roñas en la parte de abajo pues esto es una pena esta gente tenía que pintar todos los años la que sería porque Sanidad le decía que no podía tener eso así y había que pintar todos los años la que sería pues es una pena pudiendo tener materiales que ya están preparados para aguantar esos ambientes y otra ¿sí? Yago anteriormente un participante ha comentado le ha surgido una duda cuando ha comentado que algunos técnicos pues diseñan paneles de incluso 10 centímetros para cámaras de maduración cuando no es necesario pues llegar a esa dimensión yo eso es yo mi recomendación es son 8 son paneles de 80 que se les llama y ahora la duda que le ha surgido porque ha hablado del tema de la humedad que es necesario poner paneles de 10 milímetros y de 10 centímetros por el exceso de humedad que se podría generar y demás ¿no? pero está comentando que si para regular la humedad sería más conveniente utilizar en vez de 8 de 6 que es un poco no, no ha habido ese tema lo que se está refiriendo ya en la ocasión que ha comentado que no es necesario llegar a 10 pero claro no menos de 8 eso es no menos de 8 eso es yo lo que recomiendo para para las cámaras son 8 para el resto de panel para recubrir una sala de elaboración pues 4 si solo voy a recubrir una pared no necesito aislar de nada pero en una cámara vamos a tener 10 grados y hombre es igual que las puertas no puede ser una puerta de servicio al uso pues tiene que ser una puerta de cámara frigorífica de 0 grados o al final un mínimo tenemos que tener de aislamiento por lo que he comentado cuanto menos hagamos trabajar al compresor pues va a ser un ahorro pero lo que yo comentaba antes con el panel de 10 es que el ratio de lo que nos vamos a gastar instalando el panel de 10 con lo que nos vamos a ahorrar ya no va a ser tan rentable como el ratio que tenemos del de 6 al de 8 vamos a decir hasta el de 8 es rentable gastarse a partir del de 8 para mí no es rentable gastarse ¿por qué? porque al final en donde más vamos a trabajar es en la humedad y la humedad la metemos nosotros como os he comentado entonces para la temperatura para una temperatura de 10 grados pues es suficiente con un panel de 8 vamos a un panel de 6 pues ya estamos ahí un poco jugando normalmente depende de cada instalación las condiciones externas sí, sí, sí porque luego igual pues igual estamos metidos porque la quesería está metida en un sótano y ahí abajo es que cada situación es un mundo efectivamente pero de forma general de forma general serían más o menos esos parámetros panel de 8 para las cámaras 4 para recubrir el resto y luego pues hay zonas que hay que poner 6 porque si no el 4 pues pandea o vaya hay cuestiones técnicas de los paneles y luego otra cuestión técnica de los paneles y que es muy importante es que tengan gancho o sea que el panel que instalemos tenga gancho y esto es un sistema que tienen los paneles pues si no los paneles van machimbrados unos contra otros y si no tienen gancho pues esto con el tiempo se puede abrir el gancho lo que hace es que desde un panel a otro pasa un gancho lo crimpa y hace que ese sella o sea mucho más hermético que sin gancho entonces si instalamos sin gancho es mucho más barato pero con el tiempo pues al final los cambios de temperatura y demás hacen que ese panel ceda y empiecen a haber filtraciones en la cámara entonces es importante que tengan gancho y yo recomiendo a ser posible que en las zonas tanto salmueras como salas de elaboración como el interior de las cámaras de maduración sean con un recubrimiento para astisol de 200 micras es en la marca que yo trabajo es así puede haber otras marcas que trabajen que sea en vez de pastisol plasti lo que sea pero que tenga un acabado plástico perfecto pues Yago si te parece vamos a comentar el tema de los desagües y ya para finalizar el tema del mantenimiento venga perfecto pues tema de desagües imprescindible que sean desmontables para que tengamos por ejemplo aquí tenemos en la salida ya el sifón todo esto es desmontable para que en el mantenimiento podamos desmontar y limpiar si no se puede desmontar y limpiar pues no lo vamos a limpiar evidentemente y aquí en estas bandejas esta bandeja y esta bandeja se nos va a empezar a quedar pues eso al final se hace un moco con la humedad eso pica las bandejas pica los ventiladores y hace que las condiciones del evaporador sean mucho peores para trabajar vale un sifón para que no tengamos se nos acumule agua aquí y no tengamos retornos por el desagüe y como hemos comentado antes evitar los sumideros a ser posible dentro de las cámaras si no es posible pues hay que intentar hacer cualquier cosa para que sea posible ya que estamos hablando de la formación de la bandeja pues de esa especie de moco derivado de de la mezcla de bacterias de de moho y demás ¿cómo podríamos hacer una limpieza exhaustiva por diversos motivos que normalmente no es necesaria pero en algunas ocasiones pues evitar en el caso de contaminaciones por ácaros por ejemplo eso es cualquier otro tipo de contaminaciones que pueden surgir ¿cómo se realizaría la limpieza y con qué producto normalmente aconsejarías para que no dañara pues los materiales del evaporador Mira nosotros en la comercial que usamos pues la verdad que no sé decir un producto yo tengo unos productos pero no sé decir ni la composición ni no sé cómo decir o sea yo compro los productos para desinfectar en la comercial en la comercial donde compro los evaporadores y ellos me dicen si daña o no daña lo que tenemos que saber lo que tiene un compuesto con hipoclorito y demás pues eso va a dañar entonces ¿qué debemos de saber? ¿de qué material está hecho nuestro evaporador? ¿de qué material tiene las lamas? ¿de qué material tiene la batería? ¿y qué material tiene la carcasa para poder limpiarlo? yo en los mantenimientos que nosotros hacemos anualmente que luego lo veremos pues todas estas bandejas se desmontan se friegan esto se desmonta se friega el desagüe se sopla con nitrógeno para quitar arrastrar restos del desagüe o sea de la porquería que se haya podido quedar y luego todas estas lamas y la batería se limpia tanto por dentro como por fuera pues con un cepillo o de púas o demás y luego pues limpiar los ventiladores engrasarlos un poco y demás ahora cuando veamos aquí el mantenimiento que requiere una cámara mínimo pues os diré cosas que podemos hacer nosotros mismos o cosas que hay que contratar o hay gente que lo hace todo que yo les digo cómo hacerlo cómo se desmonta y ellos se encargan de desmontar de limpiar y si tienen cualquier cosa pues me llaman y lo hacemos nosotros pero los mantenimientos básicos el diario es el control de temperatura y humedad básico llevar un control un registro en un libro en un ordenador donde sea de cómo está la cámara pues a la mañana y a la tarde pues miro la temperatura y la humedad pues cómo está cómo la veo normalmente pasamos muchas horas en la quesería pues ya vamos viendo dónde está cómo la vemos arranca mucho no arranca mucho bueno pues esas cosas hay que tener en cuenta observar ruidos anómalos en el evaporador y la unidad condensadora pues lo típico dentro de la cámara si hay vibraciones si no hay vibraciones un poco esas cosas del día a día pero ser cuidadoso con el material y luego ya pasaríamos a lo que es un mantenimiento mensual que serían pues baterías de unidades condensadoras yo recomiendo todos los meses pues pegarles un cepillado a las baterías de puerta porque al final pues absorben depende de la zona donde estén pues mucho polvo o hojas o el polen o hay cosas que hacen que se ensucie la batería de condensación y esto hace que cuanto más sucia tengamos la batería de condensación más gasta el equipo porque cuanto más le cueste disipar el calor en esa batería pues más va a tener que trabajar para enfriar la cámara y más va a consumir entonces esa limpieza puede acargar un ahorro energético importante antes de que se llegue a tu pit ¿vale? luego otro mantenimiento mensual es la limpieza del filtro oreo el filtro oreo pues desmontarlo lavarlo pero al final de renovaciones ¿no? eso es de las renovaciones de aire del ventilador que hemos visto antes que metíamos aire pues lavarlo o cambiarlo o demás eso es normalmente es un filtro de manta y tenerlo un poco limpio para que las renovaciones renovemos los volúmenes de aire que están calculados porque si el filtro está sucio no va a pasar ese aire y no vamos a renovar lo que toca ¿vale? luego otra importante es que yo siempre recomiendo tener dentro de la cámara un cicrómetro un termómetro seco y uno húmedo para poder contrastar la temperatura y la humedad igual que pues no me imagino que el pHímetro lo testeamos ¿no? cada vez que lo vamos a meter con un reactivo no sé cómo se hace pues esto es lo mismo al final tenemos que ver que lo que nos marca lo que nosotros tenemos en la pantalla y lo que realmente tenemos en cámara se 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 eso es puede haber unas diferencias porque al final el cicrómetro pues tiene una respuesta mucho más lenta que la sonda pero bueno pues si marca 90 y nosotros estamos en 93 pues vale me vale pero no me puede marcar 90 que estemos en 80 no puede haber 10 puntos de diferencia y lo mismo con la temperatura entonces eso pues mensualmente pues ir contrastando y ver que que está leyendo bien y si no está leyendo bien pues hay formas de calibrar y de que se asemeje y cambiar esas cosas y luego anualmente pues la limpieza de lo que os he comentado de las baterías del evaporador de los ventiladores la limpieza de los desagües de las bandejas porque si no se suelen picar y y un poco los cambios de filtro de si tenemos el sistema de humectar pues los filtros de de agua bueno eso anual o si vemos que son aguas muy duras o muy sucias o demás pues cada cada cuanto toque vale pero normalmente anualmente ¿Cómo sería el manejo de los parámetros de una cámara llavo en función de si estamos trabajando en invierno en verano en fin todos estos cambios van a provocar pues que si por ejemplo no tenemos un sistema de renovación de aire pues digamos las veces que arranca el equipo pues va a ser muy diferente ¿no? Vamos a tener por por ambos lados problemas ¿cómo manejaríamos y cómo daríamos qué horquilla recomendaría que diéramos de temperatura y humedad para optimizar el funcionamiento del equipo frigorífico? Al final tenemos que intentar en invierno que va a nuestro favor podemos bajar las temperaturas y tener temperaturas o diferenciales de temperatura podemos tener la cámara entre 10 y 12 grados y va a estar trabajando en ese rango de 2 grados pero es verdad que igual ese ese rango de 2 grados en verano si no tenemos un buen aislamiento y demás si hay un buen aislamiento prácticamente la regulación debería ser la misma para que la cámara funcionase o el queso evolucionase igual si no tenemos un buen aislamiento y no queremos que nos arranque tanto el equipo a ese diferencial pues se le puede subir un punto y en vez de trabajar entre 10 y 12 pues trabajar entre 10 y 13 o entre 11 y 14 pero tenemos que tener en cuenta de que si nos vamos a temperaturas por superiores a 12 grados la evolución del queso va a ser más rápida porque tenemos más temperatura en cámara entonces ese juego de parámetros tenemos que tener en cuenta que va a carrear pues esos cambios en la evolución del queso entonces yo lo que recomiendo es eso que si si tenemos una cámara bien aislada y no hay pues filtraciones de aire pues la regulación va a ser prácticamente la misma con cambiar los oreos a las noches en verano para que no nos meta mucho calor pues tenemos cuando no tenemos ese sistema de renovación claro en invierno no arrancan los equipos y tenemos pues una falta de ventilación renovación claro es que si en invierno no nos arranca el equipo es porque no tenemos un control aunque no tengamos oreo si no nos arranca el equipo es porque no tenemos un control de humedad porque eso es lo que quería eso es no tenemos un control de humedad entonces si no tenemos un control de humedad pues difícilmente le vamos a poder dar una solución una solución que es pues nosotros generar calor dentro de la cámara pues hay gente que me ha metido hasta un estufo en cámaras para poder subir la temperatura y que vuelva a arrancar el equipo y con el frío bajar la humedad pero si no nos arranca la cámara en invierno es porque tiene un control de temperatura pero como hemos dicho antes no se fija en la humedad porque si la humedad se me va para arriba el equipo solo tiene que ser capaz de meter la batería de frío y la de calor como he explicado antes y bajar la humedad y conseguir la humedad que tenemos Había una pregunta por ahí relacionada con el sistema de humedificación a través de la pulverización de baja presión ¿Quieres saber más específicamente cómo funciona? Pues al final es lo que solemos ver o en las terrazas o así eso trae agua de red se filtra y pasa por unas toberas igual que pasa la de alta presión pero baja presión entonces pensar que la salida de las toberas el agujero de las toberas es mucho mayor el de baja presión porque tiene que pasar por ahí con una presión pues de red que pueden ser cuatro bares o tres bares o hay en zonas que hay más presión pero pero rondará ahí a diferencia del grupo de presión que levantamos hasta 40 o 70 bares pues el paso de la tobera es muy inferior y pulverizamos con gota mucho la diferencia al final es el tamaño de gota el tamaño de gota esa es la clave entonces con menos presión el tamaño de gota es mayor con más presión el tamaño de gota es mucho menor y como no he explicado antes es mucho más fácil de evaporar dentro de la cámara cuando tenemos humedades altas porque nosotros si tenemos en una terraza y pulverizamos gotas gordas pero hace calor y la humedad es muy baja pues eso se va a evaporar y no va a llegar a caer el agua pero si las humedades como tenemos en cámara son altas pues las gotas tienen que ser muy finas para que no caiga agua efectivamente pues nada ya yo creo que hemos resuelto pues creo que ya estaría ¿no? si las preguntas que han planteado hemos ido intercalándolas en función del tema que estábamos tratando en ese momento no sé si tienen alguna cuestión de última hora de momento si mientras surgen alguna cuestión pues bueno felicitarte nuevamente Yago por la intervención siempre un placer trabajar juntos es algo que se mantendrá también en el futuro pues no ya profesionalmente en cuanto a la instalación de equipo sino también profesionalmente a la vez de de la didáctica ¿no? que se transmite con este tipo de intervenciones tanto en el proyecto formativo como en seminarios virtuales de este tipo Y la verdad que súper agradecidos a súper agradecidos a todos por haber estado aquí espero haber resuelto unas cuantas dudas que os haya servido para tener un poco las cosas más claras entiendo que es mucha información que es información pues bastante técnica que hay veces que se suele hacer pesado o que se hace pesado y bueno pues oye espero que os sirva de algo y encantado de poderos ayudar en lo que haga falta Pues muchísimas gracias Jao Bueno No sé si hay alguna cuestión de última hora por lo que leo nos están agradeciendo y demás siempre hacemos este tipo de actividades y el resto pues para que sea favorable para todos los peseros suelen ser muy prácticas y están diseñadas en función de las necesidades propias que tienen o que nos encontramos en el día a día de los peseros así que bueno saludar a todos agradecerle a todos la presencia en el seminario virtual y bueno damos por finalizado intentaremos también han hecho una consulta relacionada de grabar la webinar del seminario virtual incluso intentar proporcionar la presentación si no fuera posible tener en YouTube a través del canal de IJAPA pues el seminario virtual ¿vale? Bueno muchísimas gracias a todos y buenas noches damos por finalizada el seminario virtual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!